Cazarrecompensas Pokémon 101, 125 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon Ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos Nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias 101 Ekans y su evolución Arbok Son Pokémon muy difíciles de cuidar A excepción de su propio entrenador Son extremadamente agresivos con otras personas o Pokémon Sin embargo, un Ekans tan feroz ahora es como el niño normal más obediente Entrecerrando los ojos cómodamente bajo las delicadas manos blancas de la señorita Vivi Y ocasionalmente levantando su cola amarilla terrosa como una serpiente de cascabel normal Para tocar suavemente el brazo de la señorita Vivi Para la mayoría de las mujeres, la apariencia aterradora y el cuerpo resbaladizo de Arbok Son simplemente pesadillas sobre la existencia de normal Solo mira la actuación de Meiki y sabrás que ella le tiene mucho miedo a este tipo de Pokémon serpiente Cuando llegó a aproximadamente un metro de distancia de Ekans No se atrevió a acercarse más Vivi se aplicó aceite para el cuidado de la piel en las palmas de las manos Para ayudar a Ekans a eliminar los parásitos escondidos en lo profundo de las escamas Después de observar la expresión asustada de Meiki Vivi, sonrió gentilmente y dijo De hecho, los Pokémon capturados por los entrenadores ya no son muy agresivos Están acostumbrados a contactar con humanos Estos niños son muy inteligentes Mientras tengas un corazón bondadoso, no te harán daño Señorita Vivi, lo siento mucho Meiki dijo un poco avergonzada, sintiéndose avergonzada de su actuación en este momento Vivi negó con la cabeza y dijo Está bien Es normal que tengas miedo de los Ekans cuando entras en contacto con ellos por primera vez Pero si quieres ser un criador de Pokémon calificado Debemos tratar a los Pokémon que enfrentamos por igual Ya sean lindos o feroces Y tratarlos como nuestros socios No solo como una transacción Ka Ka Señorita Vivi, lo dijo muy bien Kurama aplaudió emocionado y Soka, que estaba junto a él Casi lo golpea ¿Quién eres? Vivi miró al extraño hombre que de repente aplaudió con una mirada perpleja Pero luego sonrió y dijo Si necesita que ayude a los Pokémon con un tratamiento de belleza, espere un momento Señorita Vivi, no, son mis amigos y solo vinieron a verme Meiki explicó desde un costado Ya veo Vivi sacudió suavemente la cabeza y dijo Lo siento, todavía tengo algo de trabajo por hacer Te recibiré después de terminar mi trabajo Está bien, está bien, el trabajo de la señorita Vivi es importante Usted va primero Kurama tenía una expresión completamente intoxicada Existe en el mundo una mujer tan hermosa con un temperamento tan sobresaliente ¿Por qué no me enteré de ello cuando llegué a Rainbow City antes? Es una pena Ekans, estoy aquí para recogerte En ese momento, la puerta del criadero se abrió y una sexy belleza pelirroja balanceó su hermosa figura y se acercó ¿Por qué esta voz es como la de un hombre? Cuando Kurama vio a la belleza entrar en la tienda, se emocionó al principio, pero cuando escuchó la voz de Mariquita, sintió como si le hubieran vertido un balde de agua fría sobre la cabeza Cuando la belleza entró, no pudo evitar sentirse disgustado desde el fondo de su corazón ¿Qué clase de belleza es esta? Obviamente es un monstruo que no es ni masculino ni femenino Está bien que tenga polvo blanco en la cara y lápiz labial espeso, pero la clave es que lleva minifalda, pero el vello de las piernas no está afeitado No puedo evitarlo, déjame quitarme una capa Kurama inmediatamente se dio la espalda, se cubrió el pecho, vomitó y puso los ojos en blanco Solo fantaseó con esa figura por un tiempo, y ahora tiene la piel de gallina en todo el cuerpo ¿Por qué estoy con un idiota? Al mirar los ojos furiosos de la Mariquita, Isoka sonrió torpemente y luego explicó Lo siento, mi amigo ha tenido cáncer de garganta, por lo que tiene que vomitar cuando no tiene nada que hacer HMPH La Mariquita frunció los labios con desdén Los hombres apestosos son tan molestos Señorita Kelly, su Etans acaba de terminar de cuidarlo hoy, la señorita Vivi se acercó lentamente, y el Etans estaba envuelto a su alrededor, lamiendo cariñosamente los huevos de Vivi con su lengua de serpiente Buen chico, deja de causar problemas, tu maestro está aquí para recogerte Vivi sonrió, abrazó a Etans y se lo entregó a la señorita Kelly Vaya, que hermosas escamas La señorita Kelly olvidó el desagradable momento anterior, se cubrió el rostro y acarició las escamas de Etans que parecían estar recubiertas con una capa de cera con una mirada ebria Muchas gracias por venir Vivi se inclinó y dijo Volvamos la próxima vez, Etans La señorita Kelly pagó con gusto los gastos de cuidados y belleza de Etans Cuando pasó al lado de Kulama, de repente le pisó el pie con sus tacones de 7 centímetros En medio de los gritos porcinos de Kulama, la señorita Kelly balanceó su trasero y salió felizmente de la casa de cría Este mariquita muerto realmente se atrevió a atacarme furtivamente, y el crimen de atacar al investigador de la alianza fue aún más grave Lo meteré en la cárcel Dijo Kulama, que estaba sentado en la silla, con saña mientras se sujetaba el pie hinchado Cero Isoka suspiró, le dio unas palmaritas en el hombro y dijo Hermano, ahorra energía Tu investigador de la alianza fue removido hace mucho tiempo Ahora eres un capataz de depósito Capataz del embalse Al pensar en este terrible hecho, Kulama inmediatamente se desinfló como un globo aerostático roto Señor Isoka, debo presentarte a mi maestra, la señorita Vivi Meiki tomó el brazo de Vivi y dijo emocionada No mires nuestra casa de crianza como pequeña y simple en decoración Pero nuestra gerente de tienda, Vivi, es la persona más poderosa en esta calle de la belleza Desde que abrió el criadero hace tres años, Miss Vivi ha ganado los tres campeonatos del concurso Beauty Street Breeder Sin embargo, esta no es la parte más poderosa de Miss Vivi La señorita Vivi tiene apenas 20 años este año, pero ya ha pasado la calificación de nivel 7 del criador Las palabras de Meiki sorprendieron a Isoka A la edad de 20 años, un criador de Pokémon con un certificado de calificación de nivel 7 es realmente asombroso No se puede decir que sea asombroso Esta Vivi es una criadora genial Debes saber que ser criador de Pokémon es una profesión que requiere certificación Allianza divide la certificación de obtentores en 10 niveles Vivi puede pasar el nivel 7 a la edad de 20 años, lo que demuestra que puede convertirse en una criadora de Pokémon de nivel 10 En ese momento, incluso las figuras de nivel élite de la región tendrán que tratarla como una invitada de honor Naturalmente, Isoka estaba muy dispuesto a conocer a un potencial talento tan excelente Los recursos a veces no solo representan dinero, sino que también las conexiones son un recurso muy importante Incluso el valor de las conexiones a menudo supera con creces el dinero Es raro encontrar a un genio que se haya convertido en un criador de nivel 7 a una edad tan temprana Isoka inmediatamente se interesó y le contó a Vivi todos los problemas que encontró en Breeder Pokémon Vivi es una persona amable Después de servirle una taza de café a Isoka, los dos se sentaron en el sofá y conversaron Señorita Vivi, ¿cómo puede hacer que un Pokémon que normalmente es inferior se vuelva más optimista y confiado? Vivi tomó un sorbo de café en la taza, sonrió y respondió Depende de cómo se forme el complejo de inferioridad Tengo un Pokémon Para ser sincero, su apariencia no se ajusta a los estándares estéticos de la gente Para decirlo sin rodeos, es muy fea, explicó Shishuo Pero para mí, los Pokémon son mi propia familia, y a nadie le disgusta su propia familia Vivi asintió y dijo Si este es el caso, te recomiendo que vayas a la perfumería en Rainbow City para echar un vistazo Existe un perfume especialmente elaborado para Pokémon, que se extrae de la saliva de Glom Aplicar este perfume especial a los Pokémon hará que los Pokémon se sientan muy felices durante todo el día Al igual que las personas, los Pokémon suelen estar de buen humor y su estado de ánimo se irá volviendo cada vez más optimista La conversación entre los dos fue muy agradable Shishuo tiene una gran reserva de conocimientos y muchos conocimientos únicos sobre el criadero de Pokémon A menudo, algunos de sus conocimientos hacen que Vivi se emocione Kurama bajó la cabeza con frustración Si le pides que atrape criminales, sería muy bueno en eso, pero su conocimiento sobre la cría de Pokémon es muy superficial y no puede unirse a la conversación en absoluto El autozip avanzó lentamente por la calle, y Kurama, que estaba sentado en el asiento del conductor, parecía infeliz Y Soka, que estaba sentado en la parte de atrás con el rostro cubierto por unas gafas de sol y las piernas cruzadas, estaba de buen humor Tener una conversación con Vivi también me hizo aclarar de repente muchos de mis problemas anteriores El perfume extraído de la saliva de Glon se llama perfume N18 Es un perfume adecuado para Pokémon desarrollado cuidadosamente por la dueña del gimnasio de Ciudad Arcoiris, Elica También es caro Una botella de perfume N18 de 200cc tiene un precio de 22.000 yuanes, lo que se puede decir que es un artículo de lujo Como una de las ciudades más desarrolladas económicamente de la región de Canto, Rainbow City tiene una alta capacidad de consumo de sus ciudadanos Y aquí se pueden ver marcas de lujo de todo el mundo por todas partes El sitio de construcción del embalse está ubicado en el borde del bosque al este de Ciudad Arcoiris, no lejos de Ciudad Fuchsia Y solo hay una cadena montañosa entre las dos El coche Zip viajó durante 3 horas antes de ver poco a poco el prototipo de las montañas Fuchsia El depósito a medio terminar se encuentra en la cordillera y acumula agua de un gran lago en la cordillera Para poder regar las tierras agrícolas de más de una docena de pueblos alrededor de Ciudad Fuchsia Estallido De repente, el Zip se lanzó hacia adelante con violencia Y Soka reaccionó a tiempo y pisó el asiento delantero para resistir la fuerza de la embestida Kurama, que iba en el asiento del conductor, no tuvo tanta suerte Solía ser un investigador de la alianza, pero ni siquiera usaba cinturón de seguridad cuando conducía La prisa hizo que su cabeza golpeara con fuerza el volante Aunque jadeaba de dolor, pisó el freno a tiempo Kurama se cubrió la hinchazón de la frente y salió del auto para comprobar qué pasaba Como resultado, vio que el mostrador delantero del automóvil estaba atrapado en un agujero en el suelo Estaba tan enojado que maldijo Estos Diglett otra vez, ¿cuánto tiempo llevo caminando? Estas pequeñas cosas odiosas han extendido su territorio aquí El desastre de los Diglett en realidad se debe a la reproducción excesiva de un Pokémon llamado Diglett en un lugar determinado Se vuelven locos en excavación terrestre, dañando gravemente el entorno de la superficie del área circundante Y tendrán un grave impacto en los edificios y cultivos locales Según las investigaciones, una pequeña cantidad de Diglett excavada bajo tierra puede hacer que el suelo sea más activo y promover el crecimiento de los cultivos Sin embargo, si hay demasiados Diglets, los agujeros huecos bajo el suelo aumentarán rápidamente Dificultando que las raíces de las plantas absorban nutrientes y se marchiten Hay demasiados agujeros en el suelo Kurama pisó otro agujero y sacudió la cabeza con impotencia Solo podemos caminar hasta el sitio de construcción Los autos no pueden circular por aquí en absoluto Iso salió del auto, caminó alrededor, pisó fuerte varias veces e inmediatamente apareció un agujero en el suelo Diglett es un Pokémon grupal Normalmente, un grupo Diglett tendrá un Ductrio como líder Isoca sacó una varilla de metal de su mochila y la insertó en el suelo, diciendo lentamente Para resolver el desastre de Diglett, primero debemos entender cuántos grupos Diglett hay en esta área, el segundo es encontrar los rastros de Ductrio y atraparlo Lo mejor es mantener de 3 a 5 grupos de Diglett en un área forestal de 30.000 hectáreas Esto no destruirá la estructura del terreno y hará que el suelo local sea más activo No creo que seas apto para ser un cazar recompensas Kurama se quedó en silencio por un momento y de repente gritó emocionado Hermano, si no te conviertes en un oficial de búsqueda, será un desperdicio de tus habilidades Jaja, yo también lo creo Isoca entrecerró los ojos, miró a Kurama y dijo palabra por palabra Así que la segunda condición que propuse en el ST Han era un certificado de oficial de búsqueda temporal, sin ningún poder real 0-6 Al principio, Isoca tuvo esta idea puramente para tener una identidad oficial superficial Para que en el futuro, la identidad del investigador pueda proporcionarle muchas comodidades al realizar tareas Cuando salió esta frase, Kurama se sintió aún más avergonzado y se rascó la cabeza Ahora ha sido despedido por la Alianza y su antiguo patrocinador, Vosvaijie, todavía está de vacaciones Sin mencionar que ayudó a Isoca a obtener el certificado de investigador temporal Isoca sacó un paquete de barras de metal plateado de su mochila y lo arrojó a los brazos de Kurama, diciendo No te quedes ahí estúpidamente, date prisa e inserta una raíz de la gran barra cada 10 metros por mí ¿Qué pasa contigo? Kurama no pudo evitar preguntar, sosteniendo las barras de metal que pesaban decenas de kilogramos Isoca dio unas palmaritas en la computadora portátil que tenía en la mano Por supuesto que funciona Al caer la noche, el lugar de construcción del embalse quedó en silencio Como no se pudieron transportar los materiales, no se pudo poner en funcionamiento el depósito Para ahorrar costos de mano de obra, Kurama, el responsable de la obra, sólo pudo dejar que los trabajadores se fueran a casa primero y regresar después de que se resolviera el desastre de Diglett En una oficina temporal reconvertida a partir de un contenedor, una enorme lámpara incandescente iluminaba cada rincón de la oficina Kurama estaba cubierto de polvo y sucio como un mando de barro Se tumbó en medio del sofá con la cara calva y suspiró Estoy realmente agotado Sostuvo un montón de varillas de metal que pesaban decenas de kilogramos y las introdujo en las profundidades de las montañas y en los bosques antiguos durante toda una tarde Durante ese tiempo, ni siquiera tuvo tiempo de beber un sorbo de saliva Tomar dinero para hacer cosas es uno de los credos de vida de Isoca Obtuvo un chance y gracias al emparejamiento de la otra parte Dado que Kurama pagó su recompensa, Isoca naturalmente tuvo que ayudarlo a resolver este desastre de Diglett En el escritorio de la computadora, un mapa topográfico verde va tomando forma esos palitos insertados en varios lugares de las montañas y los bosques van transmitiendo la información de la superficie a la computadora paso a paso Bip. Bip. 22 Un punto rojo en el mapa topográfico verde parpadeaba continuamente Isoca inmediatamente presionó el punto rojo con su mouse y apareció una serie de coordenadas 1127-986 Ponte a trabajar Isoca recogió el abrigo de la silla y caminó hacia la puerta de la oficina Kurama cerró los ojos de dolor, sus piernas aún temblaban por el cansancio Pero por el bien de una vida feliz en el futuro, y por no ser enviado por la alianza de barrer las calles, Sonnen luchó duro Gritó y salió corriendo de la oficina Sal, Ridon Tan pronto como salió de la oficina, Isoca inmediatamente arrojó la bola negra superpesada que pertenecía a Ridon en el cinturón táctico alrededor de su cintura Ah! Ridon rugió emocionado y su colas movió pesadamente en el suelo, salpicando varios polvos, el brazo robusto se estiró lentamente frente a él, Isoca dobló ligeramente las rodillas y saltó sobre el brazo de Ridon con un rebote Ridon luego levantó su brazo derecho y se apoyó en su hombro izquierdo y Isoca volvió a pisar su hombro Sentado en el hombro izquierdo de Ridon, Isoca puso su mano derecha sobre el cuerno y dijo en voz alta Sigue mis órdenes, vámonos Akil de Ridon estaba tan emocionado que todo su cuerpo era como un tanque tigre en movimiento Corriendo a gran velocidad por el suelo, se precipitó hacia el bosque con un impulso imparable ¡Guau! Kurama, que apareció detrás de él, vio una bestia gigante de más de 4 metros de altura aparecer repentinamente frente a él, casi se asustó y corrió de regreso a la oficina Miró atentamente y descubrió que Isoca estaba sentado en el hombro de la bestia, por lo que salió corriendo con tranquilidad ¿Podría este Ridon ser su Pokémon? Al mirar al gigante Ridon que se alejaba cada vez más, Kurama se sorprendió ¿Cuándo capturó este niño a un Ridon tan aterrador? El tamaño del grandullón ni siquiera es comparable al de Banjira, conocido como el tirando del desierto en Chengdu Espérame, yo también quiero sentir lo que se siente al sentarme en un Ridon tan grande Dijo Kurama con envidia, y luego empujó una moto de cross dejada por un trabajador y lo siguió Con 20 centímetros de altura y 0,8 kilogramos de peso, Diglett es uno de los Pokémon más pequeños del mundo Es débil, pero puede correr muy rápido Se dice que su cabeza puede alcanzar una velocidad máxima de Mach 3 cuando se retrae en el suelo Gugitilde Ugitilde Diglett es una criatura nocturna En este momento, los Diglett con cabezas ovaladas y cuerpos marrones son como soldados normales cuidadosamente dispuestos moviéndose rápidamente hacia la cueva con frutos de árboles en la cabeza Tienen la costumbre de acumular alimentos Los frutos de los árboles son la comida favorita de los Diglett Por supuesto, estas pequeñas cosas comerán hojas o raíces de árboles cuando tengan mucha hambre Son completamente vegetarianos Estallido Estallido El suelo tembló y los Diglett afectados detuvieron sus movimientos y miraron hacia la entrada del bosque Una enorme sombra negra apareció frente a los Diglett Era un Ridon que medía más de 4 metros de altura Ridon es un Pokémon Los Diglett lo habían visto unas cuantas veces en el bosque Pero nunca habían visto uno tan grande Especialmente este Ridon negro mirándolos con ojos maliciosos Eran muy tímidos cuando solo había un Diglett Pero una vez que estaban en un grupo, estos pequeños eran intrépidos Los Diglets, pensando que este Ridon venía a robarle su comida Se enfadaron de inmediato, giraron sus armas Se zambulleron en el suelo y nadaron rápidamente alrededor de Ridon La mejor forma de enfrentarse a estos Pokémon mucho más grandes que ellos Era cavar el suelo a su alrededor Los ojos dorados de Ridon miraron a estos pequeños que lo rodeaban con desdén Y recordó la orden de Isoka de que una vez que estos Diglets lo rodearan Inmediatamente usaría el truco del terremoto Rugido Ridon apretó los puños y golpeó el suelo con su pierna derecha No usó toda su fuerza de terremoto De lo contrario debería haber usado un salpicadura de doble pierna en el aire Usando la aceleración de caída instantánea de todo el peso de su cuerpo Para mejorar en gran medida el poder de terremoto Las grietas comenzaron a extenderse rápidamente desde el cuerpo de Ridon hacia el exterior Los Diglets que acababan de rodear a 230 y no habían tenido tiempo de excavar el suelo Quedaron aturdidos de inmediato por la poderosa onda expansiva del terremoto Los Diglets en la retaguardia vieron que sus camaradas de la primera oleada de la carga habían sido aniquilados Y estaban tan enojados que seguían refunfuñando y escupiendo barro Los Diglet tenían muy pocos medios de ataque, excepto arrojar arena y move shot Estos ataques simplemente le hacían cosquillas a Ridon, o incluso no le hacían cosquillas Otro pie pisó el suelo y un gran número de Diglets densos se desmayaron nuevamente Las dos derrotas dejaron a los Diglets completamente confundidos y comenzaron a huir hacia los bosques circundantes Ridon no persiguió la victoria, sino que giró el cuerno gigante blanco plateado en la punta de su nariz Y comenzó a cavar un gran agujero en el suelo Aunque es de gran tamaño, su capacidad de excavación no es más débil que la de Diglet Pronto, apareció en el suelo una enorme cueva con capacidad para un hombre adulto ¿Estás seguro de que Ductrio aparecerá aquí? Kurama preguntó con cierta duda No es de extrañar que Kurama haya preguntado esto, porque este es un lago pequeño Diglet y Ductrio son Pokémon de tipo tierra y odian el agua ¡Cállate! Susurró Isoca Observa con atención y aprende bien La comida favorita de Diglet son los frutos de los árboles y las raíces de las plantas Ambos alimentos están llenos de agua, por lo que Diglet no necesita reponer el agua que necesita su cuerpo desde otros lugares ¡Está viniendo! Isoca susurró de repente Kurama estaba desconcertado ¿Qué viene? ¡Auge tilde! ¡Auge tilde! Se escucharon ligeros sonidos de temblores desde el suelo, pasando de los pies de Isoca y Kurama al pequeño lago no muy lejos ¡Puf! De repente, comenzaron a aparecer burbujas en la superficie del pequeño lago Y a medida que pasaba el tiempo, las burbujas se volvieron cada vez más intensas 040, un gigante negro salió corriendo del lago Bajo la luz de la luna, el icónico cuerno blanco plateado reveló su identidad Fue el té Ridon quien condujo al grupo Diglet en una dirección no hace mucho Kurama apuntó con su tembloroso dedo índice a Ridon que emergía del lago y dijo en voz alta Recuerdo que Ridon es un Pokémon tierra y roca, teóricamente debería ser cuatro veces débil al agua ¿Cómo puede haber un Ridon que pueda nadar en el lago? Siuk, un Pokémon de agua, puede ser un hombre de tierra, así que es extraño que un Ridon de tierra y roca pueda nadar Dijo Isoca juguetonamente No es extraño, es muy extraño Kurama quiso gritar fuerte, pero cuando vio el gesto de Isoca para silenciarlo, rápidamente se tapó la boca Ridon giró hacia la orilla y vio un rebolino en medio del lago Ridon usó la habilidad de excavar con el exclusivo Orndrig para cavar un túnel subterráneo que conducía directamente al lago Ahora que se ha perforado el fondo del lago, el agua del lago fluirá naturalmente hacia afuera a lo largo de la cueva en el fondo Con el paso del tiempo, el nivel del agua del lago se fue haciendo cada vez más bajo Isoca eligió deliberadamente un lago pequeño con poca capacidad de almacenamiento de agua de modo que, incluso si el nivel del agua se descontrolara, no tuviera mucho impacto en el bosque circundante Diglett normal solo puede cavar agujeros en lugares poco profundos bajo tierra, por lo que es fácil atrapar a Diglett Pero la evolución de Diglett, Ductrio, es diferente No solo se mueven más rápido, sino que también se dice que son capaces de excavar hasta 100 kilómetros de profundidad bajo tierra Diglett y Ductrio son buenos ayudantes en la recuperación agrícola La tierra que recuperan a menudo se vuelve muy fértil, lo que es muy popular entre los agricultores Incluso algunos aldeanos de aldeas remotas consideran a Diglett y Ductrio como la encarnación de una buena cosecha Pero todo es propenso al desastre cuando hay demasiados Diglets en el mismo lugar Una vez que el número de Diglets se multiplica demasiado en el mismo lugar Y los frutos de los árboles silvestres y las raíces de las plantas no pueden satisfacer sus necesidades Los Diglets irán a las tierras de cultivo a robar las verduras y frutas plantadas por los agricultores Morderán directamente las raíces, provocando grandes pérdidas a los agricultores Para evitar posibles desastres de Diglett en varios lugares, la Alianza Médica tiene que invertir mucha mano de obra y recursos materiales en este sentido cada año Los Diglets son animales generalmente beneficiosos y la Alianza no puede hacerles daño Solo pueden usar la política de transferencia Transfiere los Diglets excedentes de una región a los lugares áridos e incluso desertificados del noreste de Canto El agua del lago fluyó hacia el suelo y se extendió rápidamente a lo largo de los agujeros cavados por Ridon El suelo de los bosques circundantes fue excavado en forma hueca por un gran número de Diglet Y el agua del lago fluyó hacia estos agujeros sin obstáculos Los Diglets tuvieron mala suerte durante un tiempo Comenzaron a correr frenéticamente bajo tierra como moscas sin cabeza, evitando el ataque del agua Muchos Diglets no tuvieron más remedio que saltar del suelo y quedarse temblando en el suelo Los hermanos menores casi fueron aniquilados, por lo que el jefe, naturalmente, no podía soportarlo Un extraño Diglet con tres cabezas emergió del suelo Las cabezas eran de diferentes alturas, como si fuera una combinación de tres Diglets principales de diferentes alturas Lulu, Weavile, es su turno Cuando Isoca vio aparecer a Ductrio, inmediatamente arrojó las dos Pokeballs que sostenía fuertemente en sus manos Lulu, Confusión controla a Ductrio, no lo dejes escapar Weavile, usa el puño escarchado para noquear a esta pequeña cosa Isoca dio dos instrucciones a la vez y los ojos de Lulu brillaron con una luz azul Con un apretón de su mano derecha, Ductrio, que originalmente estaba asustado por el reflujo de agua Inmediatamente sintió que su cuerpo no podía moverse Sopló un fuerte viento y Weavile utilizó la carrera de alta velocidad de ataque rápido para ponerse instantáneamente frente a Ductrio El puño frío golpeó la cabeza del Diglet principal a una velocidad de puñetazo extremadamente rápida Gutilde Gitilde Ductrio ni siquiera reaccionó ante quien era el atacante Y fue instantáneamente noqueado por el puño escarchado con doble bonificación de daño Ahora es tu turno, ocúpate del desastre de Diglet de una región y toma la iniciativa para ayudar a la alianza a resolver el problema Aunque el crédito no será demasiado grande, para el superior, un subordinado que trabaja con atención es mucho más agradable a la vista que un subordinado que solo se lleva el crédito Isoca es un hombre inteligente Lidiar con el desastre de Diglet no le ayudará en absoluto Vino aquí por petición personal de Kurama, y la alianza definitivamente no lo recompensará Es mejor devolverle el favor y dejar que Kurama se lleve el mérito Los ojos de Kurama brillaron de alegría cuando escuchó esto Simplemente le molestaba que el embalse no pudiera completarse a tiempo debido al desastre de Diglet Casi se olvidó de que si el desastre de Diglet en una zona se solucionaba a tiempo La alianza ahorraría una gran cantidad de mano de obra y recursos materiales, lo que añadiría muchos puntos a la evaluación de retorno al final del año Además, si el reservorio de aquí se completa a tiempo y con calidad, tal vez en unos meses podrá regresar a su puesto y ya no tendrá que preocuparse de que la alianza lo mande a barrer las calles Pensando en esto, la boca de Kurama casi se rompió con una sonrisa, y no pudo evitar darle una palmada en el hombro a Isoka y dijo Gracias hermano, cuando regrese a mi puesto, no olvidaré tu, luz Después de eso, Kurama sacó una pokebola roja y blanca ordinaria de su bolsillo y se acercó a Ductrio, quien quedó inconsciente Ductrio fue capturado por Kurama, el buen Zaoao, sin ninguna resistencia Con la aparición del primer Ductrio, el segundo Ductrio pronto apareció en la superficie, incapaz de soportar el reflujo del agua del lago Todavía era una cooperación tácita, Lulu Confusion controló la situación y Weavile la noqueó con un golpe helado Entonces Kurama tomó la bola Pokémon y subió para capturarla A las 5 de la mañana, un rayo de sol matutino comenzó a emerger lentamente en el cielo del este Isoka y Kurama regresaron al sitio de construcción del embalse Un camión grande estaba lleno de jaulas de metal de un metro de altura Y más de 20 Diglets temblorosos estaban aprisionados en cada jaula de metal Sobre el escritorio se colocaron 13 bolas Pokémon rojas y blancas Al mirar estas bolas Pokémon, Kurama no pudo evitar reírse, todos estos son logros políticos Me comunicaré con el personal de evaluación más tarde para entregar los Ductrios a los superiores y utilizar la relación del jefe Baigie Después de aproximadamente un mes, los hermanos volverán a ser héroes Grandes camionetas cargadas con materiales de construcción circulaban directamente desde la autopista Rainbow City hasta el bosque Fuchsia Anteriormente, debido al desastre de Diglet en el bosque, estas grandes camionetas se hundían inmediatamente en los agujeros subterráneos al entrar en la carretera de montaña Lo que resultaba en una gran pérdida de mano de obra y materiales de construcción Ahora se ha solucionado el desastre de Diglet y se han rellenado los agujeros subterráneos Por fin se ha reanudado la construcción del embalse que puede beneficiar a más de una docena de pueblos En el lugar de construcción del embalse, los trabajadores de la construcción que llevaban cascos de seguridad verdes le indicaron a Machoke que transportara los materiales de construcción pesados y las máquinas de procesamiento desde las camionetas Machoke es un Pokémon más adecuado para el desarrollo en la industria de la construcción Para ejercitar sus músculos y consumir la energía que no tiene donde desahogarse, a los Machoques les gusta realizar este tipo de trabajo físico de transportar mercancías No es necesario pensar con el cerebro, basta con utilizar los músculos para hablar Para los Machoques, cientos o miles de libras de objetos pesados son tan fáciles como que la gente corriente cargue más de 10 libras de arroz Como proyecto de reserva oficial aprobado por la Alianza, no hay necesidad de preocuparse por los recursos Pokémon Casi todos los 20 trabajadores de la construcción que regresaron al sitio de construcción tenían un Machoke Los dos líderes del equipo estaban equipados con un gol y cada uno Estos Machoke y 157 Machamp no eran Pokémon pertenecientes a los trabajadores, sino que fueron transferidos directamente de algunas grandes empresas constructoras por la Alianza de Canto, que era rica Y estos Machoke y Machamp no eran mano de obra gratuita y había que pagarles íntegramente La obra del embalse que se había reanudado parecía estar en pleno apogeo En ese momento, en la oficina convertida en contenedor, Hisoka estaba diciendo su último adiós a Kurama Como el desastre de Diglett se había resuelto, tuvo que emprender un viaje Había visto varias tareas con grandes recompensas en el sitio web oficial de los cazarrecompensas antes, y la ubicación de las tareas no estaba lejos del bosque Fuchsia, así que fue a echar un vistazo Aunque todavía tenía más de 6 millones en ahorros, Hisoka no despreciaría su pequeña cantidad de dinero Ya sabes, si algunas casas de subastas en internet tienen subastas de Prismescale en el futuro, entonces estos 600 W realmente no son suficientes para competir con el gimnasio Soautópolis Tienes que ser tímido cuando necesitas serlo, después de todo, el nuevo campeón regional de la Alianza OEN está detrás de él ¿Ce de verdad te vas? Kangma miró al chico que tenía delante y se emocionó un poco Se conocieron por casualidad en Saint Anu y ahora se han hecho amigos con personalidades similares Al principio, cuando Kurama vio a Hisoka por primera vez, simplemente pensó que era un entrenador ordinario con una fuerza excelente, eso es todo, y no tenía demasiados pensamientos Ha visto demasiados entrenadores jóvenes y excelentes Pero después de varios contactos, el trato de la otra parte hacia las personas, así como su respuesta y manejo ante peligros y dificultades, hicieron que Kurama lo admirara No tenía el tipo de sangre caliente que generalmente tienen los chicos de 15 años, y siempre parecía muy tranquilo, como si ninguna dificultad o contratiempo pudiera derrotarlo Después de contactarlo, puedes sentir profundamente su encanto único, que es un encanto convincente ¿Todavía estás esperando que te invite a comer? Hisoka bromeó Ahora que terminé el trabajo aquí, tengo que encontrar el siguiente trabajo Ahora, incluyendo a Chansei, ya tengo 5 Pokémon, y tengo que encontrar una manera de ganar dinero para mantenerlos Hermano, ¿vas a ser un cazar recompensas para siempre? La expresión de Kurama de repente se volvió seria y dijo con voz profunda El trabajo de un cazar recompensas no es el camino correcto después de todo, y a menudo es cuestión de tus pensamientos si ir a la oscuridad o no He visto demasiados trucos sucios entre cazar recompensas A menos que siempre completes la misión solo y te conviertas en un llanero solitario, definitivamente encontrarás esas cosas No quiero que tu nombre aparezca algún día en la lista de personas buscadas de la alianza Hisoka pudo escuchar la sinceridad de la otra parte Él sonrió y dijo No tienes que preocuparte por esta situación Soy un ciudadano respetuoso de la ley y, por supuesto, no haré nada y legado criminal Kurama suspiró al oír esto La otra parte era una persona muy racional, por lo que la decisión que tomó no podía verse alterada por unas cuantas palabras de los demás Al pensar en alguna información que obtuvo al conversar con la enfermera Joy en Ciudad Arcoiris, los ojos de Kurama se iluminaron Hermano, ¿consideraría ser entrenador de 10 gimnasios? Kurama de repente hizo esa pregunta No por el momento Hisoka negó con la cabeza No me refiero a los gimnasios privados que hay por todas partes Kurama explicó rápidamente Pero los gimnasios oficiales reconocidos oficialmente por la alianza pueden disfrutar de parte de los ingresos fiscales de la ciudad donde está ubicado el gimnasio Y la alianza también asignará una gran cantidad de fondos auxiliares cada año Al escuchar estas palabras, Hisoka se sorprendió un poco y la expresión de Kurama no parecía ser una broma Pero si lo piensas detenidamente, si este tipo puede tener esta habilidad y conexiones, la alianza lo enviará al sitio de construcción del embalse como administrador del sitio No me mires así El cuero cabelludo de Kurama se estremeció ante la mirada desconfiada de Hisoka, y gritó Lo que dije es verdad Allianz va a delegar una cuota para un gimnasio oficial en Dark City, y el asesor de calificación de gimnasios organizado por Allianz ya partió hace tres días ¿Ciudad Oscura? Hisoka ha oído hablar del nombre Atta Ciudad Está situado en la parte norte de la región de Kanto y tiene condiciones económicas muy atrasadas Si Saffron City es una metrópolis internacional, Rainbow City es una ciudad de primer nivel, Cerulean City es una ciudad de segundo nivel y Viridian City es una ciudad de tercer nivel Entonces Dark City es una ciudad que puede llegar al final del cuarto nivel Incluso algunas ciudades pequeñas con especialidades famosas están más desarrolladas que Dark City Hasta el momento, hay 10 gimnasios oficiales reconocidos oficialmente por la Alianza en la región de Kanto Aunque solo se requieren 8 gimnasios para participar en la conferencia de la meseta índigo, algunos entrenadores arrogantes suelen recolectar 10 insignias para demostrar su fuerza Pd. En la novela original, Gary solo obtuvo 10 insignias Si fuera un gimnasio oficial reconocido oficialmente por la Alianza, entonces Hisoka estaría interesado Si recordaba correctamente, había dos gimnasios compitiendo entre sí en Dark City en ese momento Y las dos partes incluso lucharon entre sí para obtener la calificación de un gimnasio oficial Puede que Dark City sea pobre, pero una vez que se convierte en un gimnasio oficial de una ciudad Las ganancias que puede obtener durante este periodo no son comparables a las de un gimnasio callejero El plan propuesto por Kurama es muy factible Ahora los dos gimnasios de Dark City compiten entre sí y luchan entre sí Lo que incluso ha afectado gravemente la vida diaria de los residentes locales Como resultado, los residentes locales odian a los dos matones de los gimnasios normal En este momento, si un salvador aparece de repente, derrota a los dos gimnasios y salva a estos residentes del agua y el fuego Es de suponer que los habitantes de Dark City apoyarán definitivamente a este salvador Para que se convierta en su gimnasio oficial local y proteja sus vidas La asesora de calificación del gimnasio, la enfermera Joy, es la prima mayor de la enfermera Joy en Rainbow City La relación entre ambos es muy buena Mientras corras a Dark City a tiempo para resolver el conflicto allí, usaré la relación de la enfermera Joy ¿Tal vez esto se haga? La voz de Kurama no se disipó durante mucho tiempo en la mente de Shisuo Shisuo tuvo que admitir que realmente se sintió tentado Naturalmente es bueno tener una profesión con ingresos extra, y además es el dueño oficial del gimnasio de Allianz En el futuro, esta identidad será diferente cuando salgas Dark City es una ciudad económicamente atrasada y su ubicación geográfica está entre el área salvaje y la isla Cinnabar En comparación con la ciudad oscura, la isla Cinnabrio es mucho más famosa No solo es una famosa ciudad de aguas termales, sino que también hay un gimnasio Cinnabar en la isla Hablando de Cinnabar Gym, es bastante famoso entre los entrenadores Cinnabar Gym tiene el título del gimnasio más fuerte de la región de Canto El título del gimnasio más fuerte no lo otorga oficialmente la Alianza, pero es cada vez más popular entre los entrenadores a través del boca de boca El gimnasio Cinnabar es un gimnasio especializado en Pokémon de tipo fuego, y su dueño, el señor Blaine, es aún más asombroso Es el antiguo Pokémon de tipo fuego de la región de Canto y pertenece a la misma era que la abuela Agatha El Fitting Elite de hoy, Bruno, derrotó a Blaine y se convirtió en el nuevo Canto Four Elite La región Elite Four se conoce colectivamente como Tidle Elite, lo que significa la más fuerte entre las élites Solo habrá cuatro títulos élite en una región Están casi en la cima de la pirámide de entrenadores Tienen un estatus noble y un poder enorme Allianza les dará una gran cantidad de fondos cada año para que los utilicen las élites Sin embargo, hay más de decenas de millones de entrenadores Pokémon en un continente de una región ¿Y cuántos entrenadores poderosos se esconden entre ellos? Ya sea por dinero, poder o fama, hay innumerables entrenadores poderosos que luchan por los únicos cuatro tronos en cada región cada año ¿Crees que es fácil ser un Elite Four de la región? Están bajo una gran presión La Alianza celebra un campeonato Elite cada tres años Y el actual Elite Four de la región se sienta en el escenario, dándole la bienvenida a todos los entrenadores poderosos para desafiar De más está decir que aquellos que triunfan en el desafío y el honor, el dinero, el poder y todas las cosas bellas del mundo están a tu alcance La Alianza hace esto de manera natural para garantizar la vitalidad de la competencia También permite que los entrenadores no se relajen después de convertirse en Elite Four de la región Y mantengan siempre la postura más fuerte o incluso más fuerte De lo contrario, serán superados por la generación más joven Los fuertes suben y los débiles bajan No importa de qué mundo se trate Esta es una regla establecida que no cambiará Una motocicleta con forma de pájaro divino de aspecto obsidiano circula a velocidad constante por el sendero del bosque El plan original de Isoka era ir primero a Stonetown para completar la tarea de explorar la mina de piedra de la evolución La familia E.B., el mayor poder local en Stonetown, tiene una cueva que produce piedras de evolución de alta calidad Que parece estar ocupada por un grupo de misteriosos Pokémon La familia E.B. no puede manejar este problema Por lo que solo pueden publicar una tarea de recompensa en el sitio web oficial del Caza Recompensas Con una recompensa en efectivo de 500,000 y un conjunto de piedras de evolución de alta calidad El valor total supera el millón y esta lucrativa tarea, naturalmente, atrajo la atención de muchos Caza Recompensas Sin embargo, desde que esta tarea se publicó en el sitio web oficial de Caza Recompensas hace dos semanas Siempre se ha mostrado como inconclusa y la cantidad de tareas aceptadas a continuación ha superado las 36 veces Esto significa que al menos 36 Caza Recompensas o grupos han aceptado la tarea Pero lamentablemente nadie la ha completado Isoka aún puede decir que es más importante El beneficio a corto plazo de un millón o la clasificación para el gimnasio oficial de la Alianza Primero planea ir a Dark City para investigar la situación y luego completar la tarea de recompensa cuando tenga tiempo Por supuesto, la premisa es que la tarea en Stone Town no ha sido completada por otros Caza Recompensas Dark City está ubicada en el norte del área silvestre salvaje Es una ciudad rodeada de bosques El camino hacia allí es muy remoto y difícil de recorrer La ciudad fue construida sobre una llanura baja, rodeada de interminables montañas Para ser honesto, cuando Shisuo vio la ciudad oscura por primera vez Casi pensó que había viajado a la antigüedad De pie bajo el cartel de la ciudad, no se ve ningún edificio moderno en esta ciudad Y mucho menos algún rascacielos A ambos lados de las calles pavimentadas con piedra y tierra se encuentran hileras de antiguas casas de malera Shisuo ha estudiado bien la historia de este mundo Porque si quieres comprender una cultura extraña, debes comprender su historia Este estilo arquitectónico es completamente la arquitectura de la era Pincan hace 200 años Caminando por la calle, parece que has viajado a través del tiempo y has regresado a la antigua era de Pincan Los lugares antiguos en cada casa antigua son como personas que cuentan la historia de la ciudad Era claramente de día, pero no había ningún transeúnte caminando por la calle Sopló una ráfaga de viento del bosque y el polvo voló por todas partes Shisuo se tapó la boca y la nariz y miró a su alrededor Descubrió que muchas casas de malera tenían signos de daños Algunas estaban quemadas y otras cortadas por objetos punzantes Una placa con las palabras Apo Ramen cayó justo enfrente de Isoca Y aún se podían ver muchas marcas de quemaduras en ella Oye, jovencito En ese momento, la tienda herméticamente cerrada de Apo Ramen abrió en secreto una pequeña grieta Y se vio a una anciana de cabello gris, encorvada y de menos de 1,5 metros de altura gritando en voz baja Joven, empuja tu auto hasta mi patio trasero rápidamente, y tienes que esconderte en él también Pronto habrá una guerra afuera y es demasiado peligroso para ti estar afuera solo Lo tengo, abuela Iso no rechazó la amabilidad de la anciana Acababa de llegar y no conocía la situación específica de la ciudad oscura Tuvo que esconderse temporalmente y recopilar información en secreto Después de que todo estuvo listo, golpeó el punto vital de un solo golpe Sus rivales principales eran las dos serpientes locales, Katgim y Yashgim Como dice el dicho, un dragón fuerte no puede reprimir a una serpiente local Así que veamos primero la situación Ven, prueba el ramen de bacalao de la abuela La anciana se acercó con un gran plato de ramen humeante Aunque era muy mayor, sus manos eran muy firmes Cogió un plato tan grande de ramen con una mano y lo puso firmemente sobre la mesa sin que salpicara una gota de sopa en el medio La anciana que estaba escondida en la casa se llamaba Kurana Tenía casi 70 años Había estado haciendo negocios de ramen en Dark City durante 50 años desde que era una joven de unos 20 años La carne de bacalao era cristalina y no era necesario olerla deliberadamente Un toque de fragancia llegó a tu nariz Un huevo escalfado y un toque de cebolla verde picada formaron este sencillo plato de ramen de bacalao Abuela Kurana, gracias por tu hospitalidad Isoka tomó un par de palillos y suavemente tomó una tira de fideos Los fideos estaban muy finos Le dio un mordisco al 747 y era delicado y masticable La frescura del bacalao estaba completamente integrada en los fideos Refrescante y fragante, y realmente estaba muy delicioso Este plato de ramen de bacalao era muy sencillo y no contenía ingredientes preciosos Pero era una de las comidas más deliciosas que Isoka había comido jamás Un manjar elaborado con esmero por una anciana durante 50 años Abuela, ¿conoces los gimnasios casillas de esta ciudad? Después de comer ramen, Isoka ayudó a limpiar los platos y le preguntó a la abuela Kurana sobre las novedades de los dos gimnasios La abuela Kurana dejó los platos en la mano, suspiró y dijo Es realmente un pecado Estos dos gimnasios se pelean todos los días, haciendo que este lugar sea miserable A estos bastardos no les importan en absoluto nuestros sentimientos Y a menudo hieren a residentes inocentes cuando pelean El cartel en la puerta de la abuela fue roto varias veces Explosión tilde, explosión tilde Justo cuando Isoka y la abuela Kurana estaban hablando, se escuchó un crujido de vidrios rotos afuera Dios mío, ha comenzado de nuevo Gran Mikurana estaba tan enojada que dijo Stomping Tantrum Las condiciones de vida de los residentes ya son malas y pelean así todos los días Los turistas que finalmente vinieron se asustaron por ellos Isoka minó hacia la ventana, abrió las cortinas y miró hacia afuera Solo para ver dos grupos de personas con uniformes azules y verdes corriendo rápido por la calle vacía Hermanos, hoy debemos vencer a esos cabrones en el gimnasio jazz El líder del equipo azul es un hombre bajo, gordo y de piel oscura Con una cara roja en el pecho de su uniforme azul y una banda de cuero roja alrededor del cuello El líder del equipo verde es un hombre alto y delgado con el pelo cortado al rape Todos llevan manos verdes y un tatuaje de una llamarilla en el pecho Todos, no nos detendremos hasta que saquemos el gimnasio jazz de la ciudad oscura esta vez Gritó con confianza el hombre alto y delgado Son solo un par de monjes gordos y delgados Isoka, que estaba observando en secreto, quería quejarse del estilo y gusto de la otra parte ¿No es vergonzoso usar este uniforme de gimnasia? Vamos, Electabuts, usa rayo El hombre negro, bajo y gordo, del lado del gimnasio Kaz tomó la delantera en el ataque Le ordenó a su subordinado, Electabuts, que tenía pelo de tigre y una mirada feroz, que corriera al frente del equipo Hatilde Electabuts con los colmillos expuestos Snarl levantó los brazos en alto, y dos intensas corrientes eléctricas de color amarillo brillante brotaron de los dos órganos conductores sobre su cabeza, golpeando directamente a los miembros del gimnasio jazz que corrían al frente Thunderbolt fue demasiado rápido y la gente en el gimnasio de jazz no pudo esquivarlo, y varios miembros fueron golpeados directamente por Thunderbolt A pesar de que las personas en este mundo tienen una excelente condición física, también fueron dejados inconscientes por la corriente eléctrica, con el cabello elizado, sus cuerpos quemados de negro y sus cuerpos incluso echaron espuma por la boca después de acostarse, obviamente estaban gravemente heridos Al mismo tiempo, la corriente eléctrica propagada por Electabuts no solo atacó a la gente del gimnasio jazz, sino que también destrozó los cristales de las casas a ambos lados de la calle Al ver que sus hombres cayeron antes de que siquiera hicieran un movimiento, los ojos del hombre alto y delgado se abrieron, agitó la mano, señaló y gritó Skitter, no te contengas mátalos Cuando la voz cayó, una sombra verde saltó desde una casa cercana, atacó por detrás, levantó la acilada guadaña blanca y cortó directamente a los secuaces del gimnasio jazz que aún no habían reaccionado Esuotil de Skitter agitó sus alas de insecto y usó agilidad La sombra verde siguió destellando entre la multitud, cortando la carne de uno en uno, y la ropa se rasgó y la sangre fluía Los miembros del gimnasio jazz se cubrieron las heridas y se tumbaron en el suelo gimiendo Las antiguas calles de Dark City eran relativamente estrechas y Skitter no controló su velocidad Usó toda la fuerza que le quedaba para cortar por la mitad la puerta de la tienda que tenía frente a él ¿Están locos estos tipos? Y Sokka era algo incapaz de entender sus pensamientos ¿Son tan valientes? A plena luz del día, se atrevieron a ordenar directamente a los Pokémon que atacaran el cuerpo del entrenador Este es un acto criminal que la Alianza reprime Atacar especialmente deliberadamente a Trainer para causar lesiones graves o incluso la muerte No hace falta decir que, si los atrapan, serán encarcelados de por vida Las leyes de este mundo son algo similares a las de los Estados Unidos en la vida anterior Alianza no tiene la pena de muerte Incluso si se trata de homicidio intencional, solo se condena a cadena perpetua y privación de todos los bienes Esta pelea duró unos 40 minutos Muchas personas resultaron heridas, pero nadie resultó gravemente herido ni perdió la vida Si usas Pokémon para luchar y atacar directamente cuerpos humanos, serás encarcelado durante medio año como máximo si eres atrapado por la policía De todos modos, Shuang Fan tiene tantos subordinados, por lo que puedes gastar algo de dinero para encontrar a alguien a quien culpar Pero si alguien resulta gravemente herido o muere, la naturaleza del delito cambiará por completo Parece que estos tipos todavía tienen algo de sentido común Y Soka bajó las cortinas y ya no le importaba la situación exterior Ya tenía una buena idea en mente y sería el líder del gimnasio de Park City Abuela Kurana, ¿sabes dónde hay Dojos en Penta a nivel local, o algunas casas grandes con patios? ¿Dojo, casa grande? La abuela Kurana pensó por un momento y susurró En cuanto a los Dojos, recuerdo que parece haber uno en la parte más al sur de la ciudad, pero está muy deteriorado El dueño se mudó a una gran ciudad hace mucho tiempo Si si quieres comprarlo, puedes ir a hablar con el alcalde ¿Es este el edificio municipal de Ciudad Oscura? Al mirar el bungaló de madera de dos pisos frente a él, Shisuo sacudió la cabeza con una sonrisa irónica De hecho, la economía de Dark City está bastante atrasada No ha visto una casa de más de tres pisos desde que caminó desde la calle El estilo arquitectónico está unificado en madera y los muros exteriores están encalados con cal Sin embargo, sigue siendo una ciudad de cuarto nivel con una economía atrasada Si se convierte en un gimnasio oficial aquí, puede obtener el 5% de los ingresos fiscales de la ciudad cada año Sin mencionar los fondos asignados por la Alianza cada año Ni siquiera hay un guardia de seguridad en la puerta del edificio municipal Se puede decir que Shisuo entró sin obstáculos en este llamado edificio Oficina del director Un anciano de más de 70 años, con el pelo raro y vasos gruesos como tapas de cerveza Está sentado en una silla de madera y sostiene en la mano una enorme taza de agua de acero porcelánico Sosteniendo las gafas de lectura que parecían estar a punto de caerse en cualquier momento El anciano de 22 años preguntó lentamente ¿Estás hablando del gran estadio en el sur de la ciudad? Sí Shisuo, que estaba sentado en la silla de enfrente, asintió Déjame pensarlo detenidamente Oh, sí, de hecho existe tal dojo El propietario se mudó a una gran ciudad hace 10 años Cuando se fueron, parecían haberle dado el dojo a la ciudad, no lo recuerdo claramente Por favor espere un momento, iré a revisar los archivos de ese año El anciano se levantó de la silla, caminó hacia la estantería del fondo y sacó una pila de archivos amarillos polvorientos del cajón inferior Ejem Tilde El anciano sopló y el polvo de los expedientes le hizo toser repetidamente Shisuo quiso acercarse para ayudar a encontrarlo, pero el anciano lo rechazó con un gesto de la mano Joven, no te preocupes Aunque el anciano es mayor y su memoria no es muy buena, todavía puede encontrar un documento El anciano miró a Shisuo con satisfacción y susurró Eres mucho más educado que esos bastardos que causan problemas todos los días Si quieren abrir un gimnasio en esta ciudad, por favor no acosen a residentes inocentes como Kazgim y Yasgim Sus vidas ya son muy difíciles Shisuo sonrió y preguntó suavemente Viejo, ¿cómo sabías que abriría un gimnasio en Dark City? Jaja, el anciano sonrió de buena gana No me mires con un par de gafas de lectura tan gruesas, la visión que el anciano tiene de las personas es muy precisa Nuestra ciudad oscura tiene una economía subdesarrollada y no tiene especialidades famosas Pocos extranjeros comprarán casas aquí, y mucho menos ese tipo de estadio grande Por lo que puedes ver que quieres abrir un gimnasio aquí Quiero abrir un gimnasio aquí Shisuo no lo mantuvo en secreto y estuvo de acuerdo directamente, diciendo Kazgim y la competencia de Yasgim ha afectado seriamente el desarrollo normal de esta ciudad Incluso si alguno de ellos gana, la alianza nunca les dará la calificación del gimnasio Chongsi debido a sus fechorías anteriores Después de escuchar la respuesta de Shisuo, el anciano no pudo evitar suspirar Incluso un niño tan pequeño entiende la verdad, ¿por qué esos dos bastardos no la entienden? El gimnasio oficial se utiliza para proteger esta ciudad y a esos ciudadanos inocentes, no para destruirlos ni herirlos El anciano sacudió la cabeza decepcionado, luego bajó la cabeza y continuó buscando el contrato de propiedad de la tierra en muchos documentos Lo encontré El anciano se levantó del suelo Quizás porque estuvo en cuclillas durante demasiado tiempo, su cuerpo tenía un nivel bajo de azúcar en sangre Sus piernas no estaban estables y tropezó y cayó al suelo, ten cuidado Shisuo era ingenioso y ágil Se apoyó en el escritorio con una mano y saltó inmediatamente En el momento en que el anciano estaba a punto de caer al suelo, apoyó sus hombros a tiempo El anciano se recostó en la silla de madera, se frotó las sienes y sonrió Parece que la gente no puede negarse a envejecer El cuerpo no soporta estar en cuclillas por un tiempo Muchas gracias, jovencito En este punto, el anciano arrojó la carpeta que tenía en la mano frente a Shisuo Este es el título de propiedad que dejó el dueño del dojo en ese entonces Echar un vistazo Si estás dispuesto a hacerte cargo, te lo venderé al precio de ese año Shisuo abrió la bolsa de archivos Además de un título de propiedad amarillento y delgado, también había una carta La idea general era que el hijo del dueño del dojo hiciera una fortuna fuera, por lo que trajo a su familia a vivir a una gran ciudad El dueño del gimnasio ha vivido en la ciudad oscura toda su vida, y era reacio a vender el gimnasio a otros, por lo que decidió ceder la propiedad del gimnasio a la ciudad, pensando que haría una contribución final a su ciudad natal Este gimnasio es un gimnasio típico de Deuford, que es un lugar dedicado a enseñar a la gente o luchar contra Pokémon Cubre un área de 5 acres, que son más de 3.000 metros cuadrados, con un gran patio en la parte delantera, media y trasera Si el gimnasio que cubre 5 acres está ubicado en Saffron City o Rainbow City, incluso si está ubicado en los suburbios, ni siquiera puedes pensar en el precio de la casa si no tienes más de 1.000 millones de yuanes en fondos Los lugares económicamente atrasados tienen sus propias ventajas El precio del suelo es simplemente una ganga en comparación con las grandes ciudades El precio de este gimnasio de Deuford era de 800.000 dólares hace 10 años y así estaba claramente escrito en el contrato de transferencia Pero hay que tener en cuenta la cuestión de la inflación y la depreciación de la moneda Aunque la ciudad oscura sea pobre ahora, un terreno tan grande costará al menos 1,5 millones Shishuo no aprovechó esto Si quería administrar bien este gimnasio, tenía que establecer buenas relaciones con los residentes locales y los funcionarios gubernamentales por lo que no podía ahorrar dinero cuando no debía Aunque el anciano se negó, Shishuo todavía quería comprar el gimnasio al precio actual El anciano tenía una muy buena impresión de este joven educado y no quería que gastara tanto dinero Desesperados, los dos dieron un paso atrás Shishuo finalmente compró el título de propiedad por 1.000.000 de yuanes y se convirtió en el nuevo propietario del gimnasio que había estado abandonado durante 10 años De pie en la puerta, observando como la parte trasera se alejaba gradualmente El anciano suspiró un poco y, al mismo tiempo, sintió que el dinero en su mano estaba un poco caliente Una vez que este chico realmente abriera un gimnasio, inevitablemente se convertiría en una espina en los ojos de Kaz Gim y Yas Gim Los dos gimnasios han estado compitiendo entre sí durante tanto tiempo y de repente un tercero salió a buscar comida, y definitivamente encontrarían problemas entre ellos El anciano estaba preocupado y al final sólo pudo suspirar impotente El chico es realmente demasiado joven ¿Cómo podría un niño de 15 años ser el rival de esos dos bastardos? Ese año, la teoría de las habilidades Pokémon que hizo famoso al profesor Birch en todo el mundo todavía estaba en la etapa de establecimiento del proyecto Ese año, el profesor Fatom, que descubrió la evolución mega, era apenas un joven entusiasmado por tener un laboratorio independiente Ese año, el tipo hada eran sólo unos pocos genes ocultos en los cuerpos de los Pokémon Ese año, Hisoka llegó al primer dojo de su vida, un dojo que le pertenecía Vides marchitas, árboles viejos, cuervos, pequeños puentes, agua fluyendo, y gente Caminando por un bosque de Bandú, se puede ver vagamente el contorno de un antiguo dojo en el estilo arquitectónico de la era Hirakura Un río sinuoso, un puente circular arqueado construido con piedra azul De pie sobre el puente de piedra azul, mirando el antiguo dojo que se encontraba no muy lejos La brisa sopló en su rostro y por primera vez Hisoka tuvo una mentalidad extremadamente pacífica Parecía que el mundo se había detenido por completo en ese momento Antes de venir, Hisoka imaginó que este dojo podría estar en ruinas Pero no esperaba que el ambiente exterior fuera tan tranquilo y hermoso, como un paraíso en la tierra Este millón realmente vale la pena Después de suspirar por un momento en el puente de arco Shisuo comenzó a caminar hacia el dojo frente a él La puerta del dojo estaba cerrada La placa original había estado abandonada durante mucho tiempo Con el viento y el sol, la pintura se estaba descascarando Se había roto un clavo Cuando soplaba el viento, la placa emitía un crujido que hacía doler los dientes a la gente Shisuo sacó la llave que le dio el anciano y avanzó para abrir la gran cerradura de hierro de la puerta Con una ligera fuerza en sus brazos, las dos puertas que se habían estado pelando y blanqueando Comenzaron a crujir y lentamente se abrieron hacia ambos lados Justo cuando Shisuo estaba a punto de cruzar la puerta, pareció haber pensado en algo y una leve sonrisa apareció en la esquina de su boca Inmediatamente se retiró a la puerta y miró la placa desmoronada sobre su cabeza Desde que me convertí en el nuevo dueño de este dojo, es hora de cambiar el letrero en la puerta Mientras decía esto, Hisoka dobló ligeramente las rodillas, y sus piernas y cintura de repente saltaron Agarró la parte superior de la placa con su mano derecha y, con fuerza, oyó un clic y la vieja placa negra se rompió a la fuerza Dejando la placa en la esquina de la puerta por el momento, Hisoka puso sus manos detrás de su cintura y caminó lentamente hacia el dojo Lo primero que me llamó la atención cuando entré al dojo fue el gran campo de entrenamiento de más de 500 metros cuadrados Todo el campo de entrenamiento era cuadrado y estaba pavimentado con ladrillos azules Había muchos equipos de ejercicio antiguos colocados en el borde del campo de entrenamiento Por ejemplo, algunas cerraduras de piedra, pilares de piedra y mancuernas de piedra Este debería ser el lugar donde los discípulos del dojo solían ejercitarse juntos Hisoka caminó por el campo de entrenamiento de piedra azul paso a paso Podía imaginar que durante el período pico de este dojo de Deuford Debe haber habido muchos discípulos vistiendo ropa de entrenamiento y Pokémon luchadores sudando en este campo de entrenamiento de piedra azul Caminando por el patio delantero de la escuela, el patio del medio es donde viven los discípulos y se encuentra la cocina del dojo Debido a una década de abandono, este patio ahora está lleno de malas hierbas Los árboles frutales que originalmente se plantaron en grandes áreas han muerto porque nadie los ha cuidado El patio trasero ocupa la mayor superficie, un total de 1330 metros cuadrados Estos datos están escritos en la escritura de propiedad El patio delantero tiene 800 metros cuadrados y el patio central tiene 1200 metros cuadrados lo que suma un área total de 5 acres Según el viejo maestro, este antiguo dojo de Deuford tiene una historia de más de 100 años En aquella época todavía existía una clase noble Este el predecesor del Deuford Gim fue originalmente la mansión de un pequeño noble A Isoka le gusta mucho el diseño del patio trasero, una gran sala principal similar al estilo de un antiguo palacio con un jardín a la derecha y un corredor de madera que conduce al pabellón a la izquierda Además, hay una piscina de rocalla con una superficie de más de 300 metros cuadrados Aunque el agua de la piscina se secó hace mucho tiempo, la piscina también está llena de malas hierbas Esta pieza de arquitectura similar al estilo de los jardines chinos de su vida anterior deja a Isoka muy satisfecho Este será mi segundo hogar Isoka no pudo contener su emoción, quería compartirla con sus Pokémon Este no solo será su hogar, sino también el hogar de Pokémon Salid y conoced nuestro nuevo hogar, Lulu, Weavile, Ridon y Chansei Isoka lanzó las cuatro bolas Pokémon que llevaba en la cintura Por supuesto, debido a que la piscina estaba seca, Isoka no liberó a Febas por el momento Pondría a Febas después de limpiar el estanque de rocalla y rellenarlo con agua No es cómodo para los Pokémon de agua permanecer mucho tiempo en la bola Pokémon Los peces naturalmente quieren nadar en el agua Isoka, ¿es este nuestro nuevo hogar? La voz etérea y encantadora de Lulu volvió a sonar en su mente Sí, nuevo hogar Isoka sonrió y asintió, y también presentó a Weavile, Ridon y Chansei quienes acababan de unirse al equipo Viviremos aquí por un tiempo Como pueden ver, la casa se acaba de comprar y nadie ha vivido en ella durante diez años Ahora es un desastre, así que la primera prioridad es hacer una limpieza a fondo Mamá Afortunado tilde El sol brillaba intensamente Sin embargo, Isoka y las cuatro mascotas en el Dojo no podían sentir mucho calor El Dojo estaba rodeado por un mar de bambú en el exterior Una suave brisa cruzó las llanuras y las montañas Se filtró a través del bosque de bambú y sopló en el Dojo con la fragancia única del bambú Lulu usó confusión para mantenerse parada en el aire Con dos manitas blancas extendidas hacia adelante Y pedazos de energía púrpura le afaje comenzaron a tomar forma gradualmente en el aire Hatilde Lulu gritó suavemente y levantó las manos de repente hacia ambos lados Swish Swish Acompañadas por ráfagas de sonidos de aire rompiéndose Doce hojas mágicas moradas volaron como espadas afiladas Las hojas mágicas siguieron volando en el lugar con más maleza en el jardín Por un momento, sólo se escuchó el zumbido de corte Y las malas hierbas que medían más de media persona de altura inmediatamente cayeron en pedazos Las raíces aparentemente duras de las malas hierbas fueron cortadas por el afilado mágico Era tan frágil como una hoja de papel en blanco frente a la hoja Bajo el exquisito control mental de Lulu Cada hoja mágica se convirtió en la desmalezadora más flexible En menos de un cuarto de hora, Lulu eliminó todas las malas hierbas del patio trasero Incluidas las del estanque rocoso Incluso las raíces y semillas enterradas profundamente bajo tierra Fueron desenterradas del suelo por Lulu usando confusión Un fantasma negro se movía entre los árboles muertos Una luz fría brillaba de vez en cuando Cada vez que la sombra negra se movía, caía un árbol muerto Explosión tilde, explosión tilde Los árboles muertos caídos arrojaron varias bocanadas de polvo Todos los árboles frutales muertos fueron cortados desde la raíz con una especie de cuchilla afilada Y los cortes fueron muy lisos y planos Mamá tilde Huehavile se puso una mano en la cintura Miró su obra maestra frente a ella Entrecerró los ojos y se secó la nariz felizmente Su amo la envió a limpiar los árboles frutales muertos del patio central Frente a las garras de Huehavile, que podían cortar a Oreburg Limpiar estos árboles frutales muertos no era muy diferente a cortar la podredumbre A tilde El rugido de Ridon llegó desde atrás Huehavile miró hacia atrás y vio que este tipo grande sostenía una cuerda de caña Mo tan gruesa como un brazo en una mano y llevaba una buena madera grande Con un diámetro de más de 20 centímetros en su hombro Esta gran madera es un pilar muy podrido en la sala principal del salón principal Para evitar que este pilar se rompa de repente Isoka le pidió a Ridon que quitara la gran madera a la fuerza De todas formas, la sala principal del salón principal debe ser completamente renovada El dojo ha estado abandonado durante 10 años Incluso si la calidad de la construcción original era muy buena Isoka no está muy tranquilo Si no lo renueva con cuidado ¿Qué pasa si un día la viga se rompe repentinamente durante el descanso? ¿No sería muy peligroso? Ridon levantó la cabeza hacia Huehavile a modo de saludo Y arrojó al suelo el gran madero que llevaba sobre el hombro Ridon arrastró la cuerda de cáñamo hasta el huerto Llevó todos los árboles muertos que Huehavile había cortado a un solo lugar Y luego los ató con la cuerda de cáñamo en la mano A tilde uo tilde Al mirar la pila de árboles muertos frente a él Ridon se dio unas palmaritas en el pecho y avanzó rápidamente Sujetó ambos extremos de la madera muerta con sus fuertes brazos Apretó los dientes y rugió Sus músculos ejercieron fuerza instantáneamente Y el poder aterrador estalló Levantando lentamente la madera muerta que estaba atada en una pila como una pequeña montaña Estallido Ridon pisó la losa de piedra y el peso aterrador inmediatamente provocó una grieta en la losa de piedra Llevó el fardo de madera muerta que pesaba varias toneladas y caminó paso a paso hacia la puerta del dojo Isoka llevaba una máscara, sostenía una escoba en su mano izquierda y un plumero en su mano derecha Puedes imaginar cuánto polvo hay en una casa que lleva diez años sin limpiarse Afortunado Chansey siguió a Isoka, también usando una máscara, sosteniendo un trapeador en ambas manos Y había un balde de metal lleno de agua a sus pies, con un trapo blanco como la nieve colgando de él Isoka primero usó un plumero para quitar el polvo, luego lo barrió con una escoba Y Chansey lo siguió con un trapeador mojado en agua para fregarlo nuevamente Una persona y una mascota, trabajaron juntos tácitamente y limpiaron rápidamente la habitación principal A Isoka y Lulu les llevó un día entero limpiar el dojo por dentro y por fuera El sol se estaba poniendo El viento nocturno soplaba a través del bosque de bambú circundante, produciendo un agradable sonido susurrante Estoy tan cansada que no quiero moverme en absoluto Isoka cayó de cabeza al suelo del pasillo, con todo su cuerpo en forma de una gran letra Lulu cayó lentamente del cielo, su pequeño cuerpo se inclinó hacia un lado en los brazos de Isoka Weavile se acercó, puso sus manos detrás de su cabeza y se recostó de espaldas sobre los muslos de Isoka Las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas, abrió sus ojos de gato rojo sangre y observó tranquilamente las estrellas en el cielo Chansey solo se había unido al equipo por unos días, y su temperamento aún era un poco tímido Por lo que no se atrevió a acercarse tanto a Isoka Ella simplemente se quedó parada en silencio en la habitación mirando a Weavile con los ojos del señor Bacloid Ridon tenía muchas ganas de acercarse a él, pero con el tamaño y el peso de este tipo, ¿cómo podría soportarlo el pasillo de entrada de madera? Después de ser regañado por Isoka, solo pudo sentarse en una piedra obstinada en el patio y enfurruñarse Se limpió el dojo y el siguiente paso fue comprar algunos materiales de decoración y algunos muebles para decorar el dojo Como dice el refrán, la ropa hace al hombre y el oro hace al Buda Isoka quería obtener la calificación del dojo oficial en Dark City, por lo que, en primer lugar, tenía que tener un dojo calificado Y la primera impresión de este dojo debe ser de alta gama y exclusivo Este dojo tiene una historia de más de 100 años, y su herencia y estilo no son comparables a esos edificios modernos Aunque lleva 10 años abandonado, la calidad de la construcción no es mala Siempre que se renueve ligeramente y conserve el estilo original de la mansión noble de la era y cura La primera impresión que dé a los demás definitivamente no será mala Por favor dame flores, 044-30-63-22-170-48-14-51 La economía de Dark City está demasiado atrasada y es evidente que es imposible comprar una gran cantidad de materiales de construcción y muebles aquí Solo puedo pedirle a Kurama que compre un lote de materiales de construcción y muebles en Rainbow City Y luego use su gran camioneta para transportarlos aquí ¿Quieres comprar un lote de materiales de construcción y muebles? Al otro lado de la videollamada, Kurama mordió la pata de pollo que tenía en la mano y dijo en voz alta ¿Cuánto cuesta este tipo de cosas? Las tengo en mi sitio de construcción Mañana enviaré un camión grande para que las transporte hasta ti Shishuo se rió ¿No es esto una apropiación indebida de propiedad pública? ¿No tienes miedo de que Allianz te cause problemas? Kurama arrojó los huesos de pollo a la basura y dijo con indiferencia ¿Qué importa? Lo peor es escribir un poco más de pérdida de material en la cotización Y los materiales de construcción necesarios para renovar el dojo son pan comido Al oír esto, Shishuo no se negó ¿Cómo se consiguen conexiones? Es solo que la otra parte te pide algo y tú la ayudas Luego le pides algo a la otra parte y la otra parte también te ayuda Y la amistad se hará cada vez más fuerte con el ir y venir Desde que Kurama entregó el grupo de Ductrio a la Alianza Ha evitado el desastre de los Diglett en la región con antelación Escuché que un alto ejecutivo de la Alianza lo nominó y lo elogió en una reunión Y la vida de este tipo mejoró mucho de repente La Alianza también asignó más presupuesto que antes para el embalse Argumentando que era para compensar el progreso perdido debido al desastre de Diglett Ese tipo debe haber hecho algunos trucos con la cotización o exagerado algunas pérdidas en el infieme Para este punto, Isoka sabía muy bien que los fondos anteriores de la Alianza en realidad eran suficientes Para que el reservorio se completara a tiempo y con calidad Y los fondos extra probablemente fueron tomados por Kurama para beneficio personal Isoka no se lo dijo Este tipo de cosas son comunes en cualquier gobierno de cualquier mundo Mientras no seas demasiado codicioso y la tarea se complete a tiempo y con calidad La Alianza es demasiado perezosa para perseguir la pequeña cantidad de dinero Kurama actuó rápidamente y organizó que sus hombres fueran a Rainbow City para comprar muebles durante la noche Al mismo tiempo, una camioneta grande cargada con materiales de construcción se dirigió primero a Dark City El primer rayo de sol de la mañana acababa de brillar en la entrada del Dojo Y dos grandes camionetas de hasta 12 metros ya habían llegado retumbando desde el bosque Las vías urbanas de Dark City eran demasiado estrechas y los camiones grandes de este tonelaje no podían pasar en absoluto Desesperados, sólo pudieron tomar un largo camino y pasar por el camino llama del costado El camión no pudo pasar el puente de piedra arqueado a la entrada del Dojo Por lo que sólo pudo detenerse al otro lado del puente de piedra Disculpe, ¿es usted el señor Isoka? Un hombre de mediana edad con casco y piel oscura bajó de la cabina de la camioneta grande Y el machamp del copiloto bajó con él Del camión grande 603 de atrás también se bajó un hombre robusto de piel bastante oscura Y también había un machamp sentado en su copiloto Soy Isoka sacudió suavemente la cabeza El hombre de mediana edad se rió y dijo Hemos traído los materiales de construcción y los muebles Pero no podemos cruzar este pequeño puente de piedra Así que sólo podemos dejar que Machamp y su equipo lo lleven Kangma siempre ha valorado a Isoka Quien lo ayudó, por un lado, por su carácter y por su potencial Incluso si se trataba sólo de una pequeña cuestión de transporte de mercancías Envió a los dos únicos Machamps de su equipo de ingeniería Ridon, ve a ayudar a Machamp y su equipo Isoka agitó su Pokémon Ball y Ridon, que era casi tan alto como una camioneta Apareció frente a todos Los dos hombres de mediana edad se sobresaltaron por la repentina aparición del gigante Ridon Pero se relajaron al saber que se trataba del Pokémon de Isoka Este Ridon no sólo era horrible en tamaño, sino que también tenía un color diferente al del Ridon normal Era completamente negro, como si llevara una armadura negra Especialmente el par de ojos dorados rotos Los dos hombres de mediana edad bajaron la cabeza y no se atrevieron a mirar a Ridon Los dos Machamps mostraron muy cautelosos cuando vieron que Ridon se acercaba a ellos al principio Pero se calmaron después de un rato de comunicación Con estos tres Pokémon musculosos, sólo tomó media hora mover un camión de materiales de construcción y un camión de muebles al patio delantero del gimnasio Después de completar la tarea asignada por el Capataz Los dos hombres de mediana edad se despidieron de Isoka y se marcharon en el camión Tenían que volver a toda prisa al lugar de construcción Después de todo, el proyecto allí también era urgente y se entregaría en un mes Isoka terminó los dibujos de decoración anoche Es un genio en matemáticas y es muy sensible a los números Especialmente la decoración requiere mucha investigación y mapeo Con la ayuda de Ridon y Lulu, Isoka decidió renovar el gimnasio él mismo Durante toda una semana, el sonido de las máquinas en este gimnasio suburbano en la parte más sur de Dark City nunca cesó Se sustituyó el último gran pilar y el proyecto de renovación llegó a su fin Se puede decir que el dojo de hoy está renovado Se volvió a pintar la puerta y se agregó una capa de arena seca impermeable al patio delantero Todas las cerraduras de piedra y los cojines de tela han sido reemplazados por equipos de ejercicio modernos y de última generación El patio central también ha sido replantado con múltiples variedades de árboles frutales Shisuo ya tiene un certificado de nivel 4 para obtentores de frutas Por lo que, naturalmente, debería utilizarse un lugar tan bueno La sala principal del salón en el patio trasero es la parte más laboriosa para Shisuo como lugar de descanso en el futuro Conserva el estilo de jardín de la mansión noble de la era Eikang Pero el interior de la sala principal es principalmente una decoración de hogar moderno A Shisuo le gusta este tipo de arquitectura de estilo antiguo Pero no quiere vivir en el mismo lugar que los antiguos Es el tipo de persona que vive una vida de riqueza y no puede tratarse mal si tiene dinero La bomba de agua conectada a la tubería de agua azul sigue bombeando agua del río afuera La piscina de rocalla originalmente seca se va llenando gradualmente Las flores de loto, que originalmente eran capullos, florecieron rápidamente a medida que el agua de la piscina subía Y la fragante fragancia permaneció sobre la piscina durante mucho tiempo Rainbow City no solo es famosa por su perfume Encanto y Chengdu, sino también por una famosa ciudad de flores La dueña del gimnasio de Rainbow City, Eilica, es una famosa maestra de las flores Tiene dos tiendas muy famosas Una es Rainbow Perfume Shop, que se especializa en vender algunos preciosos perfumes hechos a mano y personalizados La otra es una florería, que vende algunas flores u otras plantas ornamentales que ella misma cultiva ¿Cuál es el gimnasio más rico de toda la región de Canto? El Rainbow Gym es sin duda el primero Además de los impuestos municipales y los fondos asignados por la Alianza También se puede decir que las dos tiendas dirigidas por Eilica ganan una fortuna todos los días Estas flores de loto especiales en el estanque de rocalla que florecen cuando se exponen al agua Se compraron en la floristería bajo Eilica Estas variedades especiales de flores de loto son naturalmente caras Shishuono gastó ni un centavo Todos estos muebles y plantas utilizados en decorate fueron patrocinados por Zangma Bajo el lema de la construcción del embalse de Allianze para beneficiar a los agricultores De esta manera, el hogar de Feebas también está completo Al ver que la piscina se llenaba, Isoka tomó la ultravol de Feebas del cinturón táctico que rodeaba su cintura La luz blanca cambió de forma en el aire, Feebas agitó su cola y cayó directamente al agua con un chapoteo Tan pronto como el pequeño entró al agua, levantó la cabeza y escupió burbujas Evidentemente el pequeño estaba muy satisfecho con este nuevo hogar Isoka le dio unas palmaditas cariñosas en la cabeza a Feebas Sacó unos cuantos cubos de energía del bolsillo de su pantalón y los colocó en su palma Feebas entrecerró los ojos felizmente, levantó la boca y se tragó todos los cubos de energía que tenía en la palma de Isoka El patio delantero del dojo Sobre la mesa de madera se colocó una placa en blanco de aproximadamente un metro y medio de largo Y Isoka sostuvo un pincel y escribió sobre ella Pronto, aparecieron en la placa cuatro vigorosos y poderosos caracteres pintados con hierro y con ganchos de plata El segundo del mundo Nada mal, nada mal Isoka tiró el pincel, miró las cuatro grandes palabras con satisfacción y las elogió repetidamente No esperaba que después de muchos años de no practicar, esta caligrafía siguiera siendo tan hermosa Los cuatro caracteres de la placa serán el nombre del gimnasio en el futuro En cuanto a por qué no se le considera el mejor del mundo, Shisuo dijo que ser el mejor del mundo es demasiado agotador y que es más cómodo ser el segundo La gente suele fijarse sólo en la persona que ocupa el primer puesto, y en realidad no hay segundo, tercero ni cuarto Escuchen con atención, los examinadores de calificación de gimnasio de la Alianza de Canto llegarán pronto a nuestra ciudad Antes de eso, debemos derrotar a la gente del gimnasio Kaz sin importar lo que pase El hombre alto, delgado y de cabeza plana estaba arrodillado en el suelo Frente a él había un grupo de hermanos de aspecto serio que vestían los mismos uniformes de trabajo que los del gimnasio Yas Una ciudad no necesita dos gimnasios No podemos darles a los matones del gimnasio Kaz ni siquiera una pequeña oportunidad ¿Entiendes? Gritó fuerte el hombre alto y delgado Entendido, dueño del gimnasio Las respuestas confiadas de los hermanos hicieron que el hombre alto y delgado asintiera con satisfacción Señor Sí, algo malo ha sucedido En ese momento, la puerta corrediza de madera se abrió desde afuera y una niña de cabello azul que llevaba una gorra roja y blanca entró corriendo ansiosamente El buen ambiente de la ceremonia de juramento fue interrumpido por esta chica que irrumpió de repente El rostro de Yas se puso un poco feo y dijo con voz profunda Landú, no te dije que si quieres ser un excelente entrenador, debes tener una mentalidad tranquila, incluso si las montañas se derrumban y el suelo se derrumba No debes sorprenderte con elogios o críticas, esta chica llamada Landú tiene una apariencia bonita y encantadora, y hay un espíritu heroico como un chico de 22 años entre sus cejas Hay un círculo de cinta roja alrededor de su cuello, y la ropa que usa también es el mono verde de Yas Gim Landú tragó saliva, hizo una ligera reverencia y dijo en tono de disculpa Lo siento, señor Sí, fui demasiado imprudente Pero tengo una noticia muy importante que contarte Al escuchar la sincera disculpa de la niña, el tono de Yas también se suavizó un poco y dijo ¿Podría ser que los villanos de Kaz Gim estén planeando un plan cruel contra nuestro Yas Gim nuevamente? Landú es la única discípula femenina de Yas Debido a su hermosa y linda apariencia, Yas la envía a menudo al gimnasio Kaz para preguntar sobre las noticias Esos jóvenes apasionados a menudo revelan inadvertidamente mucha información importante cuando se enfrentan a las solicitudes de 10 hermosas chicas Por lo tanto, gracias a Landú, cuando los dos bandos compitan en peleas grupales, Yas Gim tendrá algunas ventajas Señor Yas, no se trata del Kaz Gim, Landú sacudió la cabeza vigorosamente y dijo solemnemente Acabo de ver un mensaje en muchas tiendas afuera y en el tablón de anuncios de la ciudad, ¿qué? Yas se levantó del suelo con rabia y gritó ¿Quieres decir que otro gimnasio ha abierto en Dark City? Sí Landú asintió Y el nombre a ese gimnasio es muy power trip, lo llaman el segundo gimnasio del mundo Y dicen que todos los entrenadores de Dark City que piensen que son excelentes están invitados a unirse a su gimnasio Después de escuchar todas las noticias reportadas por Landú, Yas estaba muy enojado Pero no pudo evitar pensar en secreto que nunca había oído hablar de ningún entrenador famoso que viniera de Dark City antes Dark City es una ciudad de cuarto nivel con una economía muy atrasada Esos entrenadores de élite con un futuro brillante, naturalmente, no están dispuestos a venir a un lugar tan pobre Antes de Kaz Gim y Yas Gim, en realidad había varios gimnasios salvajes en la ciudad oscura, pero todos fueron expulsados por la cooperación de Kaz Gim y Yas Gim Después de ahuyentar al rival de la competencia, los antiguos socios se volvieron unos contra otros en un instante por el bien de sus intereses Ahora hay otro tipo que no sabe vivir ni morir y quiere interceptar Yas es cauteloso Sin conocer la fuerza específica de la otra parte, no tomará la iniciativa para provocar el segundo mejor gimnasio del mundo Creo que ese bastardo de Kaz también recibió esta noticia Con su temperamento violento, definitivamente no podrá soportarlo Supongo que sus hombres ya fueron al gimnasio de allí para estropear las cosas Yas estaba secretamente orgulloso en su corazón, jeje, sería mejor si tus dos gimnasios pelearan hasta la muerte, para que mi Yas Gim pueda cosechar los beneficios Pensando en esto, Yas ya tenía un plan muy perfecto en su mente Al mirar a la elegante chica de cabello azul frente a él, las comisuras de su boca se levantaron ¡Landó! Aquí Al escuchar al dueño del gimnasio llamarlo, Landó se puso de pie inmediatamente No te pongas tan nervioso, relájate un poco Yas tenía un rostro amable en ese momento, y su voz se volvió cordial, y dijo suavemente Landó, eres el más destacado entre mis muchos discípulos, y el que más ha contribuido a nuestro Yas Gim Siempre te he valorado mucho Si nuestro gimnasio Yas puede convertirse en un gimnasio de la ciudad reconocido oficialmente por la Alianza en el futuro He decidido otorgarte el puesto de subdirector del gimnasio Yas Tan pronto como salieron estas palabras, hubo un alboroto en la habitación Los discípulos arrodillados miraron a la sorprendida chica en la puerta con ojos celosos ¿Es esto, es esto cierto? Landó se cubrió los labios con las manos, un poco increíble Nunca mentí Yas se cruzó de brazos, parecía orgulloso, saludó a Landó, que todavía estaba en la emocionada condición de concurso, y dijo en voz baja Tengo una tarea muy importante que darte ahora Esta tarea está relacionada con si nuestro gimnasio Yas puede convertirse en un gimnasio oficial Reconocido oficialmente por la Alianza Garantía para completar la tarea Después de escuchar esto, Landó no dudó en absoluto La promesa anterior de Yas como subdirectora del gimnasio la emocionó tanto que ya no podía pensar De todos modos, esta tarea 820 no fue diferente de la anterior, solo para provocar que el gimnasio recién inaugurado entrara en conflicto con Carl Mirando la espalda de la chica mientras se iba, Yas frunció los labios con desdén ¿De verdad crees que puedes ser el subdirector del gimnasio? ¿Eres un novato ingenuo, no sabes cuánto vales? Hermano, ¿el segundo mejor gimnasio del mundo recién inaugurado realmente está en este lugar? En el camino del mar de bambú verde, tres jóvenes con diferentes colores de cabello y vestidos con uniformes ajustados de color azul del gimnasio Caz están caminando, y el que acaba de hablar es el joven de cabello verde a la izquierda El joven de cabello amarillo que estaba en el medio sonrió y agitó el aviso en su mano Mira, está escrito claramente Ese segundo mejor gimnasio de mierda del mundo se abrió en un gimnasio roto en los suburbios del sur de la ciudad El dueño del gimnasio nos pidió que fuéramos a ver cuánto valía ese tipo Si no tenemos ninguna habilidad, simplemente destruyamos ese gimnasio Hermano tiene razón El joven pelirrojo de la derecha asintió repetidamente, con un dejo de arrogancia en su rostro Debe ser un gimnasio basura, ¿cómo se atreve a afirmar ser el segundo mejor del mundo? Romperemos esa placa más tarde, y entonces el dueño del gimnasio definitivamente nos volverá a mirar a los tres hermanos Los tres hermanos de cabello amarillo cruzaron el puente de piedra arqueado, y la gran arena que cubría un área de cinco acres estaba a su alcance El hombre de cabello verde miró el magnífico edificio antiguo y se sintió un poco asustado No pudo evitar susurrar Hermano, recuerdo que cuando pasamos por aquí el año pasado, este dojo todavía estaba en mal estado ¿Cómo es que se ha vuelto tan bueno ahora? ¿Qué pedo? El hombre de cabello amarillo estaba lleno de desdén Supongo que el bastardo que abrió este dojo tiene un poco de dinero y simplemente lo renovó Lo destrozaré más tarde y lo dejaré hacer un viaje de poder El propietario de Kaz Dojo, Kaz originalmente quería comprar este gran dojo como fachada de Kaz Dojo Desafortunadamente, el precio era demasiado caro El anciano Shichan odiaba mucho a estos culpables que arruinaron la ciudad oscura Por lo que gritó directamente un precio altísimo, 500 W, ni un centavo menos El dueño anterior del dojo lo entregó a la ciudad Y solo el anciano Shichan podía decidir a quién pertenecía el dojo Aunque Power Trip es dominante Kaz Kim no se atreve a robar abiertamente la propiedad de la ciudad En caso de que el anciano se enoje y vaya a quejarse a Allianz Una pequeña sociedad local se atreve a robar propiedad del gobierno ¿No es eso arrancarle el pelo a la cabeza de un tigre? Allianz puede enviar fácilmente a un investigador de élite para matar a golpes a Kaz Kim con 10 bofetadas A la entrada del gimnasio hay dos estatuas de piedra arcanine de gran realismo, a ambos lados Esta es la costumbre de las familias ricas de este mundo Los antiguos eran supersticiosos y les gustaba colocar estatuas de piedra arcanina en la puerta Para protegerse de los espíritus malignos y también para mostrar su estatus Arcanine tiene una figura majestuosa, una melena de competición Un rugido majestuoso y una majestuosidad que conmueve el alma Por ello, en la antigüedad, en la región de Canto, la gente creía generalmente que arcanine era una bestia auspiciosa que podía traer buena suerte Es poderoso, de apariencia majestuosa, de carácter leal y sólo reconoce un amo en su vida Estas ventajas han conquistado los corazones de innumerables entrenadores desde la antigüedad hasta la actualidad Segundo del mundo Esta placa que se puede vencer fácilmente cuelga silenciosamente de la puerta De hecho, las cuatro palabras segundo en el mundo fueron puramente un capricho de Hisoka en ese momento, con algunas ideas de parodia Al mismo tiempo, también se pretendía que el nombre del gimnasio se extendiera rápidamente por toda la ciudad oscura Atrajera el odio y luego derribara el gimnasio Kaz y el gimnasio Jazz de una sola vez Kangma ya ha recibido algunas noticias de la enfermera Joy en Rainbow City Si no hay ninguna situación inesperada, la prima de Joy en Rainbow City, que es la evaluadora de calificación del gimnasio esta vez Vendrá a Dark City para una inspección secreta la próxima semana Es decir, Hisoka sólo tiene una semana para lidiar con las dos serpientes locales, Kaz y Millas Si el asesor Joy viene a la ciudad oscura para una inspección, pero descubre que el desarrollo de la ciudad oscura es un desastre La razón es que los gimnasios privados luchan entre sí para competir por la calificación oficial del gimnasio Lo que conduce al estancamiento del desarrollo urbano Y los residentes locales se sienten miserables Informe a la alianza con enojo, y la alianza puede cancelar directamente el plan de establecer un gimnasio oficial en la ciudad oscura Hermano, ¿quieres destruir este reclutamiento ahora? No estoy feliz sin importar cómo lo mire Dijo el joven pelirrojo de mal genio con voz malvada Hermanito, tenemos que seguir los procedimientos de patear un gimnasio El joven de cabello verde se acercó a él y le dijo lentamente ¿Cómo no llamamos a la puerta y derribamos el letrero primero? Esto nos hará parecer muy poco profesionales El segundo hermano tiene razón, luego de escuchar esto, el peli amarillo asintió con satisfacción Entremos y toquemos la puerta primero, luego le demos una paliza al dueño del segundo mejor gimnasio del mundo Y finalmente derribemos el letrero cuando nos vayamos Esto nos hará lucir profesionales y más elegantes Elegante Los jóvenes de cabello amarillo, verde y rojo hablaban mucho en la puerta del gimnasio Pero no notaron que diez pares de ojos hermosos y brillantes estaban escondidos en el bosque de bambú Y los observaban en secreto ¿No son esos los tres hermanos más del Kaz Gim? Lando, que estaba escondida en el bosque de bambú, reconoció a la otra parte de un vistazo y pensó para sí misma El señor Jazz tiene razón Kaz Gim definitivamente vendrá primero a probar el segundo mejor gimnasio del mundo Espero que ambas partes sufran Nuestro Jazz Gim es el gimnasio más adecuado para ser reconocido oficialmente por la alianza Lando murmuró y luego caminó con cuidado desde detrás del bosque de bambú Primero quería colarse en este gran gimnasio y descubrirlo El fondo de este gimnasio recién inaugurado Patio trasero del gimnasio Shisuo se sentó con las piernas cruzadas en el pabellón cubierto de tatamis Y de vez en cuando recogía un plato redondo de comida Pokémon del cuenco que tenía a su lado y lo arrojaba al estanque rocoso En esa época, un Pokémon pez de color marrón amarillento con manchas marrones por todo el cuerpo solía salir corriendo del agua Cebas ha estado viviendo muy a gusto en la amplia piscina estos dos últimos días Tiene su comida favorita y cubos energéticos todos los días Y un grupo de amigos que nunca se ríen de ella Buena suerte Chansey se quedó parada en el pabellón con una expresión seria Shisuo le había dicho esta mañana que la ayudaría con un examen físico y un mapeo de datos corporales Para no dejar una mala impresión en la nueva entrenadora Esta chica firme y delicada se acercó al pabellón y esperó humildemente Está bien, no estés tan nervioso, simplemente relájate Shisuo tocó la suave y redonda cabeza de Chansey y dijo con una sonrisa Es solo un mapeo simple Como tu entrenador, debo asumir la responsabilidad y comprender los datos detallados de cada parte de tu cuerpo Para poder recetarte el medicamento adecuado y criarte mejor Afortunado tilde Chansey asintió para demostrar que entendía Shisuo sacó la cinta métrica y la cámara precisa para medir los datos físicos de Chansey Al mismo tiempo, sacó un pequeño trozo de papel similar a una curita y lo presionó suavemente sobre la mano de Chansey Una gota de sangre roja brillante fue absorbida inmediatamente por el papel Este pequeño trozo de papel similar a una curita es una herramienta de análisis de sangre comúnmente utilizada en algunos laboratorios Pokémon grandes Hay 100 pequeñas agujas en la superficie del papel que son invisibles a simple vista Al extraer materiales sanguíneos de los Pokémon, no les causará ningún dolor El teclado no dejaba de crujir Chansey no pudo evitar sentirse atraída por los movimientos de Shisuo Movió su cuerpo redondo paso a paso y se acercó con cuidado a Shisuo Mirando al entrenador que trabajaba seriamente, Chansey mostró un rastro de aprobación en sus ojos En la mente de Chansey, las personas que se toman en serio todo lo que hacen serán excelentes entrenadores Chansey Atributo Normal Altura 1,15 m Peso 34,68 kg Resistencia S Ataque D Defensa D Ataque especial C Defensa especial A Velocidad C El diagrama 3D de 6 dimensiones muestra que el atributo físico de Chansey es muy bueno Y, en realidad, está clasificado como nivel S Pero los atributos de defensa física y doble ataque no son lo suficientemente buenos Además, solo la defensa especial no destaca Chansey no tendrá mucho poder de ataque Y Soka lo sabe desde hace mucho tiempo Necesita a Chansey para prepararse para las batallas en equipo que pueden ocurrir durante futuras misiones El jugador tanque está al frente, el jugador explorador acosa desde un costado y el atacante Veloz corta a los frágiles Pokémon del oponente en la última fila El jugador auxiliar protege al propio entrenador y también necesita ayudar al jugador tanque para evitar que el oponente dispare fuego concentrado El jugador de la torreta rinde al máximo en el centro del equipo, y finalmente Chansey, el médico del equipo, recupera la fuerza física y trata las lesiones de los compañeros Chansey de Soka tiene actualmente un total de 6 habilidades Además de las dos habilidades innatas Softboilet y Ed Bomb, también aprendió EAL Pulse, Refresh, Sing Light Screen Si Softboilet es una habilidad de recuperación de un solo objetivo, entonces EAL Pulse es una habilidad de recuperación grupal Estas dos habilidades de curación son las dos habilidades en las que Chansey 267 debe concentrarse para dominarlas en el futuro Debe ser competente hasta el punto de no tener habilidad Esta es la tarea de entrenamiento que le asignó Isoka a Chansey La habilidad actualizar puede eliminar condiciones de competencia negativas para él y sus compañeros de equipo, como envenenamiento, quemaduras, parálisis y otras condiciones de estado Es una muy buena habilidad auxiliar Por supuesto, Refresh no es omnipotente Si los colmillos de Pokémon tóxicos como Arbok son mordidos directamente en los órganos vitales, entonces Refresh no puede eliminar este tipo de condición de competencia tóxica La habilidad Cantar es una habilidad auxiliar que puede poner al oponente a dormir, al igual que la hipnosis de Lulu No tiene poder de ataque, pero puede usarse para atacar en un momento crítico La última habilidad, Pantalla de Luz, se puede usar cuando te enfrentas a una potencia de fuego enemiga concentrada Creando una Pantalla de Luz transparente para debilitar el poder de ataque de la habilidad de los Pokémon enemigos Light Scream solo puede debilitar el poder de ataque de habilidades, como Flametrobor y Freethobeam Si te enfrentas a un ataque cercano de un Pokémon luchador, Pantalla de Luz no tendrá ningún efecto La habilidad de curación más fuerte de la familia Chansey en realidad se llama Ealinguish Pero desafortunadamente Chansey solo puede aprender esta habilidad de curación después de evolucionar a Blisei Kva, debido a que la fuerza física de Chansey no es suficiente para soportar el consumo de Ealinguish E incluso si evoluciona a Blisei, Ealinguish, una habilidad de curación que consume mucha fuerza física Solo se puede usar una vez en 24 horas Los requisitos son muy estrictos y el precio es muy alto Ealinguish también tiene un poderoso efecto curativo que no decepcionará a nadie Puede revivir a un Pokémon moribundo hasta dejarlo casi con toda su salud y eliminar todos sus estados de salud Incluso si resulta gravemente herido por la mordedura de garganta del Pokémon tóxico Mientras aún tenga aliento, Ealinguish puede salvarlo Es por eso que Hisoka está tan obsesionado con Chansey Oye, hola, ¿hay alguien ahí? Afuera del patio, el joven pelirrojo cerró de golpe la puerta recién pintada de rojo La puerta de este gimnasio tiene más de 4 metros de altura, más de 20 centímetros de grosor y está hecha de madera maciza Por lo que el peso es naturalmente asombroso A pesar de que las manos del joven pelirrojo estaban hinchadas por los golpes, la puerta no tembló en absoluto Mariland El joven pelirrojo estaba tan enojado que maldijo y luego pateó con fuerza la puerta del gimnasio Solo hubo un golpe y la puerta de madera maciza nos movió en absoluto Pero el joven pelirrojo se cubrió los dedos de los pies y gritó como un cerdo al que matan Deja que todos nuestros Pokémon salgan y empujemos la puerta juntos ¿Sirve de algo escondernos dentro y no salir? Si no abres la puerta, destruyela El joven de cabello rubio gritó fuerte a propósito Ahora pensaba que el dueño de este nuevo gimnasio debía ser un cobarde De lo contrario, ¿por qué no hubo ningún movimiento después de tocar la puerta durante tanto tiempo? ¡Bang bang bang! Tres luces blancas de Pokébolas se transformaron en el suelo y un Infernapee y dos Mankeys aparecieron junto a los tres hermanos Infernapee es el Pokémon del joven de pelo amarillo que está al frente Como es el mayor de los tres hermanos, también es el más fuerte Y Soka, hay tantas cosas afuera, ¿no quieres ir a echar un vistazo? Lulu manipuló la hoja mágica para podar las flores, plantas y árboles recién trasplantados Mientras miraba a Ysoka, que estaba entrenando a Riddon Muy bien, bien hecho, mantengamos esta acción y luego levantemos lentamente la cintura y las piernas Y Soka apoyó sus manos en el suelo pavimentado con piedra azul y sus piernas se elevaron lentamente en el aire Le estaba enseñando a Riddon a hacer flexiones rusas Estas difíciles flexiones no solo ejercitan bien las extremidades superiores, la cintura y los músculos abdominales Sino que también mejoran la flexibilidad del cuerpo Dex, Riddon apretó los dientes y dejó escapar un rugido bajo de su garganta Su cuerpo es demasiado pesado Aunque sus enormes brazos contienen una fuerza aterradora Sigue siendo muy difícil soportar el peso de 1,25 toneladas para hacer flexiones rusas estándar Especialmente la enorme cola detrás de Riddon, que afecta el equilibrio de su cuerpo al hacer flexiones Lo que hace que este ejercicio sea más difícil Después de una serie de 20 flexiones rusas, Riddon ya no podía sostenerse Cayó de lado sobre el campo de piedra azul El peso aterrador y el ground tackle hicieron un fuerte ruido, y ground no pudo evitar temblar en ese momento El fuerte ruido repentino asustó a los tres hermanos que estaban a punto de romper la puerta del portón Hermano, ¿qué pasó adentro? Preguntó pelo verde Redair se tocó la barbilla, pensó por un momento y dijo No importa, abramos la puerta primero Mankey usa lo usweep en la puerta Redair no pudo contenerse primero y ordenó directamente a su subordinado Mankey que comenzara a romper la puerta Infernape, usa el cuchillo de mano en la puerta Mankey, usemos lo usweep también Bang! Bang! El sonido constante de portazos fuera de la puerta hizo que Hisoka frunciera el ceño Había algunos alborotadores afuera y el entrenamiento no pudo continuar Redon, ve a abrir la puerta ¡Ay! Redon asintió y se levantó del suelo Caminó hacia la puerta, quitó el pestillo con una mano y luego comenzó a empujar con los brazos hacia ambos lados Con una serie de crujidos, la puerta de madera maciza que pesaba miles de libras se abrió lentamente La repentina apertura de la puerta hizo que los tres hermanos Mac que estaban afuera de la puerta perdieran fuerza y cayeran, incluidos dos Mankey y un Infernape Lo mismo les pasó a ellos Usaron demasiada fuerza pero fallaron el objetivo, perdieron el equilibrio y rodaron todos a la vez ¡Ay! Redon rugió y las violentas ondas sonoras hicieron que el aire vibrara, creando un efecto similar al de un huracán Hermano, hay un monstruo El pelirrojo, que parecía ser el más dominante, abrazó a Mankey a su lado y se retiró repetidamente, asustado por Redon y pálido Los flequillos rojos que originalmente cubrían sus ojos fueron rechazados por las ondas sonoras El gigante Redon mide más de 4 metros de altura, con un cuerpo grueso y fuerte, una armadura negra y frías pupilas doradas que son suficientes para hacer que toda persona común y corriente que lo vea por primera vez sienta miedo ¿Quieres desafiar? Y Soka se puso en cuclillas y sonrió a los tres asesinos en el suelo que estaban asustados por Redon No no El pelirrojo sacudió la cabeza con fiereza y dijo con una sonrisa halagadora Hola, jefecito, los tres hermanos acabamos de venir a echar un vistazo Por cierto, ¿no publicaste un anuncio de contratación en el tablón de anuncios de la ciudad? Los tres hermanos vinimos aquí para unirnos a tu gimnasio y pasar el rato contigo, pequeño jefe Mientras decía esto, el peli amarillo también les guiñó un ojo a los dos hermanos detrás de él temiendo que dijeran algo que no debían decir El peliverde reaccionó rápidamente Al ver que el hermano mayor le guiñaba un ojo, inmediatamente gritó en voz alta Sí, es cierto Nosotros tres hermanos estamos aquí para unirnos al gimnasio del pequeño jefe Mira el segundo gimnasio del mundo ¿Qué tan dominante es este nombre? En cuanto lo escuchas, sabes que el dueño del gimnasio es un entrenador Pokémon muy poderoso El pelirrojo quedó confundido por las palabras de sus dos hermanos Obviamente no eran del gimnasio Caz, pero fue Lord Jensi quien les pidió que vinieran y arruinaran las cosas Sin embargo, bajo la mirada asesina de los dos hermanos, solo pudo tragarse las palabras que quería decir ¿Crees que puede ser considerado un excelente entrenador? Y Suo no se levantó, sino que permaneció medio agachado en el suelo, cruzando las manos y girando los dos pulgares Al ver que el joven jefe no se levantaba, y mirando al aterrador Ridon detrás de él Los tres hermanos se sentaron en el suelo como tres dóciles ovejas y no se atrevieron a levantarse en absoluto El hombre de cabello amarillo tragó saliva y se armó de valor para decir Aunque la fuerza de nuestro entrenador no es muy fuerte, somos muy leales Joven jefe, si nos pide que vayamos al este, nunca me atreveré a ir al oeste Si nos pide que luchemos contra el gimnasio jazz, no lucharemos contra el gimnasio kaz Eso es cierto Eso es cierto El hombre de cabello verde y el pelirrojo también estuvieron de acuerdo al unísono Y Suo sonrió, se puso de pie y caminó hacia Ridon Con un chasquido de dedos, un sillón de madera de Karen flotó lentamente desde el aire y finalmente se colocó firmemente detrás de Isoca Shisuo dio un paso atrás y se sentó en el sillón Apoyó la barbilla con la mano izquierda, miró a las tres personas frente a él y dijo en voz alta Nuestro segundo gimnasio en el mundo da la bienvenida a cualquier entrenador Pero la premisa es una pequeña prueba, pequeño jefe, tú dices Los tres hermanos no podían esperar Podéis jugar uno contra uno, tres personas juntas Siempre que puedas derrotar a uno de mis Pokémon, podrás unirte al gimnasio Shisuo dijo con calma, pero al ver las expresiones de miedo de las tres personas, agregó No te preocupes, no es este Ridon, Lulu, sal y juega con ellos Cuando la voz cayó, el pequeño cuerpo de Lulu, como el de una bailarina de ballet, apareció de repente frente a los tres hermanos con una mancha en el aire Usando la habilidad teletransportarse, se teletransportó directamente desde el patio central hacia este lado ¿Es este Pokémon? Wanmao levantó la mano y preguntó Aunque era un Pokémon que nunca había visto antes, comparado con el gigante Ridon de negro, este Pokémon que parecía una pequeña Estepania era obviamente mucho más fácil de intimidar Y Soka negó levemente con la cabeza Podéis luchar tres contra uno Mientras la derrotes, podrás unirte a mi gimnasio Te daré tres veces el salario del gimnasio de Kaz Jefe, tres veces el salario Pelirroja saltó emocionada Idiota, estamos expuestos El pelo amarillo es más inteligente Tan pronto como escuchó la última frase de la otra parte, supo que los tres estaban expuestos Pero la otra parte no lo persiguió, por lo que tuvo que hacer de tripas corazón Elegimos tres contra uno Y Soka se encogió de hombros y dijo solación Lulu usó confusión para flotar en el aire, mirando a los dos Mankeys y a un Infernapey debajo de ella con una expresión tranquila Ella es un atributo de Pokémon psíquico, que contrarresta completamente a Fifting Mankey e Infernapey 044-30-63-22-170-49-14-11 Tú puedes atacar primero y yo no mandaré Las palabras de Soka dieron mucha confianza a los tres hermanos Ya sabes, existe una gran diferencia entre un Pokémon comandado por un entrenador y un Pokémon sin comandante La fuerza mostrada por el Pokémon era completamente diferente Infernapey, salta al aire y usa corte cruzado La distancia que Lulu utilizó para flotar con confusión no era muy grande Con la habilidad rebote de Infernapey, esta altura de 7 u 8 metros no era nada comparada Con las manos con esposas negras cruzadas frente a su pecho, las piernas bien desarrolladas y delgadas de Infernapey saltaron repentinamente al suelo Con un silbido, su cuerpo saltó a una altura de más de 10 metros El uso de la habilidad Crosscut hizo que los brazos cruzados de Infernapey brillaran de color blanco En ese momento, Infernapey estaba mirando hacia abajo desde arriba Y el Crosscut con una potencia nominal de hasta 100 cortó ferozmente hacia el inmóvil Kirulí El hombre de cabello amarillo de abajo vio el ataque de Infernapey y apretó las manos, luciendo muy emocionado Pensó para sí mismo Déjate fingir, el Crosscut de Infernapey es lo suficientemente poderoso como para talar un árbol grande Si golpeas a este pequeño Pokémon, serás enviado al centro Pokémon Luluna lo esquivó en absoluto Justo cuando Infernapey corrió desde arriba, ella levantó suavemente su mano derecha Las pupilas de Ruby normal parpadearon en azul y 10 poderes espirituales invisibles se extendieron desde su cuerpo Infernapey estaba a solo un metro del objetivo en ese momento, pero de repente sintió que su cuerpo se tensaba Y luego ya no podía inclinarse hacia adelante Era como si estuviera atrapado en una red invisible, su cuerpo estaba oprimido y le costaba respirar Atilde Lulú gritó suavemente, y su mano derecha de repente, Infernapey era como una muñeca rota manipulada por solación Gritando y siendo arrojada por confusión, y se estrelló contra la pared del patio delantero Aparecieron grietas parecidas a telarañas en la pared blanca como la nieve, e Infernapey se deslizó lentamente por la pared Justo cuando estaba a punto de levantarse, se sintió mareado y volvió a caer de la montaña con un plop Manquey, de pelo verde y pelirrojo, también siguió el destino de Infernapey Después de ser atrapados por Lulú con confusión, volaron en el aire como dos bolas Y finalmente todos cayeron al suelo pavimentado con ladrillos azules en el campo de entrenamiento Los tres hermanos tomaron a sus incapaces Manquey e Infernapey y salieron corriendo por la puerta del gimnasio Como si estuvieran escapando Y Soka no les hizo las cosas difíciles, porque todavía necesitaba que estos tres chicos informaran al gimnasio Kaz Y Soka creía que después de hoy, Kaz Gim y Yas Gim, que se dieron cuenta de la fuerza del nuevo gimnasio Probablemente unirían fuerzas para llegar a la puerta Los dos gimnasios habían considerado durante mucho tiempo que la calificación de gimnasio oficial de la alianza estaba en sus manos Una cosa era que las serpientes locales compitieran maliciosamente entre sí Pero cuando de repente apareció un alborotador, los dos naturalmente tuvieron que unirse para conducir el nuevo gimnasio que quería interceptar fuera de la ciudad oscura Haz clic tilde rr igual Una tenue luz blanca de la cámara brilló en la pared de atrás Shisuo miró hacia atrás y vio solo un mechón de cabello azul brillando desde el alero de la pared Shisuo, ¿quieres recuperar este ratoncito? Lulu cayó del aire y se sentó en el apoyabrazos del sillón, con un par de delegadas piernas verdes balanceándose hacia adelante y hacia atrás No es necesario, adiviné correctamente que deberían ser la gente de Yas Gim Shisuo se comunicó mentalmente con Lulu No tengo mucho tiempo para jugar a las escondidas con ellos Es mejor esperar a que lleguen a mi puerta y luego atraparlos a todos de una sola vez Estuvo a punto de descubrirme Landose acomodó la gorra de béisbol torcida, se dio una palmadita en el pecho Miró la cámara en su mano y no pudo evitar sonreír Estas fotos son casi suficientes, el tamaño de ese blagridon es realmente aterrador Tengo que regresar y decírselo al señor Sí, debo unir fuerzas con la gente de Kaz Gim para sacar primero a este segundo mejor gimnasio del mundo de Dark City El sol se pone en el oeste La noche volvió a envolver esta ciudad antigua y atrasada La noche en Dark City no está tan iluminada como la de las ciudades normales Aunque Dark City ha estado electrificada durante mucho tiempo, los ciudadanos todavía están acostumbrados a descansar al atardecer Y gracias al gimnasio Kaz y al gimnasio Jazz Los vecinos no se atreven a salir de noche Para derrotarse mutuamente, los dos gimnasios alguna vez sobornaron a entrenadores que pasaban e incluso a lugareños Incluidos los gánsteres de las ciudades circundantes Los discípulos en los dos gimnasios eran de calidad mixta Aquellos que eran gánsteres eran aún más dominantes en la ciudad oscura A menudo iban a algunas tiendas a comer y beber gratis Y luego obligaban a los patrones a comprar a crédito a nombre de Kaz Gim o Jazz Gim Bajo el dominio de los dos gimnasios de serpientes locales Los dueños de restaurantes sólo podrían sufrir La anciana kurana que invitó a Isoka a comer ramen fue una de las víctimas Su Apo Ramen ya era bastante famoso en la ciudad oscura Estos gánsteres reclutados por los dos gimnasios principales a menudo iban a la tienda de ramen de la anciana para comer y beber gratis Después de que Isoka ayudó a todos los Pokémon a completar su trabajo diario de cuidado Se fue a dormir temprano Acostarse temprano y levantarse temprano puede mantener el cuerpo en óptimas condiciones para la competencia Pero al mismo tiempo, la atmósfera en el gimnasio Kaz parecía particularmente solemne ¿Es verdad lo que dijiste? Kaz, un hombre gordo, bajo, de piel oscura y rostro cuadrado Parecía solemne y miraba a su hermano principal frente a él con ojos asesinos Al escuchar la pregunta del líder del gimnasio Kaz, el peli amarillo se quejó Señor Kaz, te juro que lo que dijimos los tres es verdad Es mocoso es realmente asombroso No solo tiene un ridón super grande, sino también un Pokémon que se parece mucho a la pequeña Stepanie Mi Infernape no duró ni una ronda en manos de ese Pokémon Ese Pokémon parece ser capaz de usar un método misterioso para hacer que mi Infernape no pueda moverse Después de escuchar la explicación de los tres hermanos, Kaz se quedó pensando profundamente Si lo que dijeron es cierto, entonces este nuevo gimnasio que apareció de repente parece tener malas intenciones Lord Kaz, el líder del gimnasio Yasguim está afuera pidiendo verte y diciendo que tiene algo que discutir contigo Se abrió la puerta del pasillo y entró un discípulo con uniforme azul ¿Sí? ¿Qué está haciendo aquí? Kaz reflexionó en su corazón, luego miró al discípulo y dijo Traigan a ese tipo Sí Una mesa larga Una luz brillante Kaz y Yas estaban sentados con las piernas cruzadas al final de la larga mesa Eran buenos amigos que viajaban juntos Pero ahora se han convertido en enemigos Por profunda que fuera la amistad, no pudo resistir la erosión del tiempo y los intereses Hay un dicho que es muy realista Tu mejor amigo no te traicionó Fue simplemente porque los intereses de la traición no fueron suficientes Sí, parece que no tenemos nada de qué hablar ¿Qué quieres hacer viniendo a verme? Kaz tiene un temperamento irascible, por lo que parece agresivo en cuanto abre la boca Yas no estaba enojado, resopló y dijo No importa cuánto tiempo haya pasado, siempre tendrás este mal genio Bueno, no quiero decir tonterías contigo, un tipo desagradable Lando, trae esas fotos aquí Y enseñárselas a nuestro dueño Kaz Está bien, señor Yas Lando, que estaba detrás de él, caminó lentamente, sacó de su bolsillo las fotos tomadas en el dojo durante el día y las colocó sobre la mesa larga Mira, este es el llamado segundo mejor gimnasio del mundo ¿Ves al enorme Ridon? Kaz se cruzó de brazos y miró las fotos que había sobre la mesa con cara seria El chico con una larga cola de caballo sentado en el sillón, el misterioso Pokémon que parecía una pequeña Stepanie y el Ridon que era tan grande y aterrador con su armadura negra Yas tomó la foto de Ridon, señaló al Ridon que había en ella y dijo sarcásticamente Conozco muy bien tu fuerza Incluso si todos los discípulos de tu gimnasio Kaz suben, es posible que no puedan vencer al gigante Ridon Entonces, ¿pueden todos los discípulos de tu gimnasio Yas, incluido tú, subir y vencer al Ridon? Kaz golpeó la mesa y dijo con saña Kaz se encogió de hombros y dijo con impotencia No seas siempre como un polvorín que explota en cualquier momento Puede que no podamos vencer al nuevo gimnasio que apareció de repente, pero sería genial si cooperamos para ahuyentar a este bastardo que se interpuso ¿Pero por qué debería creerte? ¿Crees que todavía hay elección? Yas se burló Es posible que tengas la oportunidad de obtener la calificación de un gimnasio formal compitiendo conmigo ¿Pero crees que todavía tienes una oportunidad con ese chico misterioso y ese Ridon? Esta frase tocó el punto clave en el corazón de Kaz No conocía en absoluto la fuerza específica del misterioso chico Solo el gigante Ridon le ejercía una presión inimaginable Si la otra parte tuviera un revés, entonces la calificación de un gimnasio formal se convertiría instantáneamente en una luna en el pozo Aunque no sé qué Pokémon eclosionarás, tienes mucha más suerte que tus predecesores Y eso sostuvo en su mano el huevo Pokémon que ganó del Sainta no y lo limpió con cuidado La incubadora original ha sido modificada por él Se abrió la parte superior y se incrustó en su interior la gema colorida de la cueva de Ridon Y se instalaron varias pequeñas luces blancas de alta potencia a su alrededor El principio de simulación de la luz solar permite mantener la radiación de energía positiva de la colorida gema en una determinada concentración El último experimento ha demostrado que la energía de radiación de la gema de colores tiene grandes beneficios para el cuerpo humano y los Pokémon Pero después de un periodo de investigación en profundidad, Isoka descubrió que la energía de radiación de esta gema es aún más beneficiosa para las larvas O más precisamente, para la vida que aún se encuentra en etapa de formación Referencia a la experiencia de crecimiento de Ridon Utilizando la telepatía de Lulu, Isoka supo que la gema de colores había estado incrustada en la pared de roca desde que el niño nació del huevo Lo que significa que Ridon ha estado envuelto por la energía de radiación de la gema de colores desde que estaba en el huevo Ahora, este huevo Pokémon seguirá siendo alimentado por la energía de la radiación de la gema de colores hasta que el pequeño nazca por fin No importa que Pokémon sea, Isoka está seguro de que su talento, potencial e incluso tamaño superarán con creces a sus congéneres Isoka comprobó mucha información en internet y ha leído la enciclopedia de accesorios mágicos en los últimos 10 años en innumerables ocasiones Pero todavía no encontró nada parecido a la colorida gema Pero a partir de algunos de los documentos pirateados del laboratorio en el pasado, se encontraron algunas pistas Algo llamado la gema de la vida es algo similar a la gema colorida, pero solo se puede decir que es algo similar Porque solo hay una piedra tallada similar a la gema de colores en estos documentos, pero no hay una descripción detallada de la función de la gema de la vida Estos documentos sobre las gemas de la vida fueron descubiertos por investigadores de unas ruinas super antiguas, que tienen una historia de más de 2000 años Estos tipos son muy lentos Isoka se estiró y puso los huevos de Pokémon limpios nuevamente en la incubadora F Tres días después de la última vez que los tres hermanos Matt fueron expulsados, no había movimiento en el gimnasio Kaz y el gimnasio Yas Los dos gimnasios estaban tan tranquilos que ni siquiera enviaron a nadie a vigilarlos Por supuesto, no se puede decir que no hubiera ningún movimiento, pero había un pequeño ratón que estaba deambulando fuera del gimnasio Lulu también descubrió que el ratoncito había montado una tienda de campaña en el bosque de bambú y que había estado allí en cuclillas durante 24 horas Como este panie, es muy paciente y, por otro lado, se puede decir que es tenaz En el bosque de bambú, Landon mordía un bollo blanco cocido al vapor con una mano y escribía y dibujaba en un cuaderno con la otra Las primeras páginas de su cuaderno estaban llenas de la información que había observado en los últimos tres días Ridon es increíble, hace ejercicio todos los días La pequeña Stepanie Pokémon es muy slack o si descansa a todos los días El Pokémon gato negro es muy diligente y poda ramas todos los días Al mirar los datos registrados por el ratoncito, Shisuo no pudo evitar fruncir el ceño ¿Qué diablos es el Pokémon de la pequeña Stepanie? Está bien si no conoce a Kirlia, pero descansa a todos los días Esa es Lulu haciendo Calm Mint Obviamente, Lulu a su lado también vio el registro sobre ella misma en el cuaderno Y la luz azul en sus ojos comenzó a destellar sin parar Pokémon gato negro debería referirse a Weaville Podar árboles, frutas, flores y plantas es la tarea diaria de Shisuo para Weaville Y también se puede practicar en la vida y el trabajo 1313 tilde Parece que escribió demasiado en serio Lando tragó un gran bocado de panecillo blanco al vapor sin prestar atención El panecillo al vapor se le pegó en el esófago y su cara se puso roja ¿Quieres un vaso de agua? Gracias A Lando no le importó por qué le entregaron un vaso de agua Agarró el vaso y se lo vertió en la boca ¡Eh! Estoy salvo Lando exhaló un suspiro de alivio Sería muy gracioso si el panecillo al vapor la asfixiara hasta morir Sacudió la cabeza burlándose de sí misma Luego miró hacia atrás y dijo Por cierto, gracias por el agua De nada Iso puso sus manos detrás de su espalda y miró divertido al ratoncito aturdido frente a él Tú, tú, Lando se asustó al ver a Isoca Que apareció de repente detrás de él y dio varios pasos atrás Se escondió en la tienda, se subió la cremallera y no se atrevió a salir Por tu ropa puedes ver que eres del gimnasio Jazz, ¿verdad? No Tú eres quien tomó fotografías en los aleros durante tres días Yo no Landú envolvió la copa en la tienda y se estremeció Se terminó Realmente se acabó esta vez Fue atrapado por la otra parte Con la fuerza de este chico como líder del gimnasio y el gigante Ridon, le parecía difícil escapar esta vez Iso, este es un ratón cobarde Lulut hizo inexpresivamente, y el cualerno que cayó al suelo fue succionado por la mano de confusión con un movimiento de su mano Mirando la deslumbrante línea de palabras, muy flojo, descansa a todos los días Dit La confusión envolvió el cualerno y, con un poco de fuerza, todo el cualerno inmediatamente se rompió en escombros voladores Mirando la temblorosa tienda de 730, Isoca sacudió la cabeza impotente y dijo No estoy aquí para causarles problemas Solo quiero que lleves un mensaje a Yasgim y Kazgim No se entretengan, si quieren ir, vayan juntos, pelearé solo contra sus dos gimnasios La hora está fijada a las 2 de la tarde de mañana, la ubicación es en la pequeña llanura de los suburbios, no siempre peleen En la ciudad, afectando los negocios de otras personas ¿Entiendes? Gritó de repente Isoca en voz alta Lando casi se desmaya por los fuertes gritos, asintió repetidamente en la tienda y respondió con voz delicada Entiendo, definitivamente le diré al señor Sí Debería haberse ido Al oír que no había movimiento afuera, Lando levantó lentamente la cabeza del edredón, abrió con cuidado la cremallera de la tienda y asomó la cabeza Miró a su alrededor y descubrió que no había rastro del chico Estaba realmente muerto de miedo, Lando se dio una fuerte palmada en el pecho, luego sacó la foto que había estado escondiendo en sus brazos y miró al chico de la cola de caballo en la foto, y no pudo evitar reír Aunque este chico es un poco feroz, sigue siendo bastante genial También es bastante fuerte Si el señor ya se esté rotado por él, sería una buena opción encontrarlo para que se convierta en su aprendiz Dark City se encuentra entre el área silvestre y la isla Cinnabar Aunque la economía está atrasada, el entorno natural circundante está bien protegido debido a su proximidad al área silvestre Valle Llanuras Humerales Lagos La industria principal de Dark City sigue siendo principalmente la agricultura Se trata de una ciudad antigua en la que los habitantes trabajan desde el amanecer hasta el anochecer Mantiene un delicado equilibrio con los Pokémon que la rodean y el entorno natural Los habitantes no son muy ricos y llevan una vida muy normal, pero son muy pacíficos e indiferentes Un monzón del mar sureste de Cantos opuló sobre la isla Cinnabrió, trayendo un rastro de calor de la isla Volcán a través de las montañas y los ríos Y finalmente se filtró a través de los bosques y llegó a esta llanura del Valle Bajo La brisa agitaba su cabello, y Hisoka vestía una camisa negra de cuello alto y manga corta, un par de jeans azul cielo y un par de zapatos de lona rojos y blancos Sentado en el grueso hombro izquierdo de Ridon, observó en silencio los altibajos del grupo de personas en la distancia La diadema plateada con estampado hueco ataba perfectamente el cabello largo detrás de la cabeza, balanceándose de un lado a otro con la brisa en la llanura Dos equipos se reunieron en la llanura, uno era el Kaz Gim con mallas azules y el otro era el Yaz Gim con un mano verde Bajo el liderazgo de sus respectivos líderes de gimnasio, todos tenían una pizca de rabia en sus rostros, así como miedo a la enorme figura frente a ellos Una persona desafía a dos gimnasios El que pierda se irá de esta ciudad Cuando Randó le dijo esta frase a Yaz, el hombre alto y delgado, normalmente tranquilo, no pudo evitar destrozar unas cuantas tazas Demasiado poder, ¿qué piensa de nosotros, los gimnasios? Muy bien, ya que eres tan arrogante y quieres deshacerte de todos nosotros de una vez, entonces es como deseas Entonces Yaz corrió al gimnasio Kaz durante la noche para discutir, aunque el comportamiento de intimidar a la minoría con la mayoría fue un poco descarado Pero para asegurarse de que la calificación del gimnasio oficial no fuera interceptada por el nuevo gimnasio, los dos decidieron cooperar y derrotar a la otra parte primero Kaz Gim tiene más personas, incluido el propio Kaz, hay 19 personas en total Yaz Gim tiene 3 personas menos, incluido Yaz, solo hay 16 personas en total Kaz y Yaz miraron a los muchos hombres detrás de ellos, se sonrieron y se relajaron gradualmente Aunque el oponente tiene un ridón muy grande, tenemos más de 30 entrenadores Con la ventaja de los números, definitivamente ganaremos este duelo Tigre gordo, deja de empujar, la pelea está por comenzar allí Tres niños de pelo negro se escabullían por la ladera de la montaña El que hablaba era un niño con pecas en la cara que sostenía un telescopio Todos eran niños locales en Dark City, y los tres tenían 5 años este año El niño llamado Tigre gordo era un niño pequeño y gordo, y sonrió felizmente en su cara gorda y dijo Shiaofu, ¿cómo pueden ganar? De todos modos, los que dirigen los gimnasios no son buenas personas, y lo mejor es luchar hasta el punto en que ambos bandos sufran pérdidas Shiaofu escupió al suelo Espero que gane el hermano mayor con el pelo largo, no parece un mal tipo, dijo entre risas el tercer niño que llevaba gafas para miopía Después de escuchar esto, Shiaofu frunció los labios con desdén y se rió Nobita, eres realmente estúpida Las personas que abren gimnasios no son buenas personas ¿Has olvidado que la gente de Yasgim a menudo come y toma gratis la frutería de tu familia? ¿Y Kaz gimnasio? Creo que ese hermano mayor no es una mala persona Dijo Nobita con terquedad Ha sido terco desde que era un niño y las cosas que ha determinado no cambiarán fácilmente debido a la negación de los demás Dejen de discutir, comenzó, comenzó, Fatiger detuvo la pelea entre los dos y señaló la llanura Sal, Geodude Vamos también, Dodrio Nidorino Pide un pero Macho En la vasta llanura, la luz blanca exclusiva de la bola Pokémon seguía parpadeando Y en la llanura aparecieron Pokémon de diferentes formas y atributos Aunque la mayoría de ellos son Pokémon relativamente comunes, tantos Pokémon reunidos pueden dar a la gente una gran sensación de opresión El Equid Guadaña Kaz y Yas también lanzaron sus propias Trump Cards 35 personas, 35 Pokémon Una cantidad tan grande de Pokémon, incluso si la mayoría son débiles, puede matar a algunos entrenadores poderosos con gran número Y Soka saltó del hombro de Ridon y con su mano derecha en su cintura, tres luces blancas cambiaron de lugar y las figuras de Lulu, Weavile y Chansey aparecieron frente a él una por una 4 vs 35, nadie sabe cómo será este gran enfrentamiento Frente a esta chusma compuesta por pequeños hooligans y entrenadores novatos, Y Soka no tiene de qué preocuparse Lo único que el oponente puede mostrar es el Activire y el Skitter Punto 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 Weavile, danza de espadas Y Soka no les dará ninguna oportunidad Si no usa su abrumadora fuerza para derrotarlos, estos bastardos nunca se rendirán Hermanos, vayamos juntos Debemos expulsar a este forastero que hoy corta el paso a la ciudad oscura Kaz gritó en voz alta Solo nuestro gimnasio Kaz puede calificar para ser un gimnasio oficial en la ciudad oscura El Activire, usa rayo en ese gato negro Kaz nunca había visto a Weavile antes, por lo que, naturalmente, no sabía su nombre Por lo que solo podía usar el gato negro Pero el baile de batalla que inició la otra parte no debe completarse Sword Dance, bueno, es una habilidad buff que es demasiado repugnante Si lo dejas pasar, un Pokémon con bajo poder de combate puede cambiar las tornas después de Sword Dance una vez Y luego compararlo con un Pokémon que obviamente es más fuerte que él La corriente eléctrica de color amarillo brillante salió del órgano conductor circular en la parte superior de la cabeza de Electaboods Y con un áspero crujido, trazó un arco en el aire y golpeó a Weavile, que era Sword Dance, en el mismo lugar Sword Dance estimulará el tejido muscular de Pokémon, haciendo que los músculos se hinchen y se vuelvan más activos Esto puede mejorar el poder del ataque físico, pero la desventaja es que el Pokémon no puede moverse cuando realiza la danza de batalla Y puede convertirse fácilmente en el objetivo del fuego concentrado del Pokémon del oponente De hecho, mientras el entrenador tenga un Ick, al ver al Pokémon del oponente usando Sword Dance La primera reacción es atacar con todas sus fuerzas, de lo contrario, después de que el oponente complete Sword Dance El resto del juego básicamente se puede decir que es GG ¡Ay! Un enorme brazo blindado de color negro se extendió desde un costado y bloqueó directamente la cabeza de Weavile La brillante corriente eléctrica amarilla que se precipitó sobre él golpeó el brazo gigante Después de un ligero crujido, desapareció sin dejar rastro Ridon tiene el atributo tierra, y el rayo de Electabuts no puede causarle ningún daño Mamá Tilde Weavile parecía particularmente emocionado después de completar una danza de la espada El cabello de Black se erizó ligeramente y había algo de sangre alrededor del blanco de sus ojos Las venas de sus muñecas encima de las garras estaban abultadas y los bíceps de sus brazos eran obviamente un tercio más gruesos que antes Continúa la danza de la espada Esta orden de Hisoka hizo que Kaz temblara de ira La otra parte simplemente lo estaba ignorando No había manera, su Electabuts fue completamente contrarrestado por Ridon Y no había manera de golpear al Pokémon gato negro que seguía haciendo danza espada bajo la protección de Ridon Pensando en esto, Kaz miró a Yas a su lado y dijo con voz profunda Vayamos juntos No podemos dejar que la otra parte continúe con la danza de la espada Dejemos que todos los discípulos vayan juntos Yas asintió Se ha llegado a este punto Su rostro ha sido destrozado Si no expulsa a la otra parte de la ciudad oscura Entonces la calificación oficial del gimnasio de la ciudad oscura por la que han estado luchando durante tanto tiempo se convertirá en una broma Hermanos, vamos juntos Gritó Yas en voz alta Skitter, Agility, Corran, usen el puñetazo de tijera El golpe cruzado de tijera, el nombre suena como un movimiento especial del sistema de lucha Pero en realidad es una habilidad de tipo insecto Skitter usa las dos guadañas de los brazos de normal para cruzar el pecho Al acercarse a la presa, las guadañas cruzadas se desgarran rápidamente hacia ambos lados Lo que puede provocar una herida cruzada muy terrible Todrio, date prisa y usa el taladro de golpe Geodude, lanzamiento Nidorino, si Durante un tiempo, todo tipo de movimientos especiales atacaron a Isoca Ridon se golpeó el pecho con fuerza, tomó la delantera y bloqueó el frente Y giró su mano derecha para rechazar todas las púas venenosas que volaban hacia él Ajajaj, con un sonido nítido de tackle Poison Bar voló hacia atrás y apuñaló a los Pokémon de los dos discípulos del gimnasio Haciéndolo sentir miserables El geodude tipo roca estaba bien y no tenía miedo del ataque de Poison Bar debido a su excelente defensa El peor fue Dodrio que corría al frente Cuánta fuerza tuvo Ridon en sus diez golpes Las púas venenosas que volaron hacia atrás apuñalaron densamente la cabeza del son principal de Dodrio Las personas con tripofobia probablemente sentirían su cuero cabelludo entumecido con solo mirarlas El fuerte dolor que le causaron las tres cabezas hizo que Dodrio perdiera la cabeza Sacudió la cabeza frenéticamente para deshacerse de la púa venenosa que tenía en la cara E incluso comenzó a atacar a los Pokémon amistosos que lo rodeaban La escena se volvió extremadamente caótica por un rato Idiota, devuelve tu Dodrio Kaz estaba mirando a Hideki y le dio una palmada en la cabeza a uno de sus discípulos El Dodrio que se volvió loco fue su discípulo La boca del discípulo regañado tembló Su rostro se puso pálido y rápidamente sacó la Pokéball para recuperar a su Dodrio Que estaba atacando frenéticamente a sus amigos Agu La cola de dos metros de largo se levantó del suelo con un sonido de ruptura en el aire y azotó directamente al tipo detrás de él que quería realizar un ataque furtivo Y Pidegeotto gritó y voló de regreso a una velocidad mayor Aunque la cola de Rydon no utilizó ninguna habilidad La energía cinética que generaba la fuerza muscular por sí sola no era algo que el pequeño cuerpo de Pidegeotto pudiera soportar Rydon resopló con desdén y, al mismo tiempo, su brazo izquierdo rápidamente se estiró Barra agarró el pico afilado que quería atacar sus ojos El pico de Ferdon fue atrapado por la palma de Rydon, y agitó sus alas desesperadamente para liberarse Klee, pero enfrentarse a Rydon Machamp, fue simplemente inútil Rydon agarró el largo pico de Ferdon y giró varias veces, luego dio un paso adelante con su pierna derecha y arrojó a Ferdon en la postura de un lanzador de béisbol Ferdon, que había perdido completamente el equilibrio, fue lanzado al aire por esta enorme fuerza y siguió rodando Finalmente, se lanzó contra el ejército Pokémon que cargaba desde el lado opuesto y derribó a tres raticates antes de detener su ataque Después de más de medio mes de entrenamiento de boxeo, la flexibilidad corporal y la capacidad de reacción nerviosa de Rydon Ferdon son mucho mejores que cuando estaba en la isla deshabitada En el pasado, este grandullón no sabía lo que era esquivar y no tenía miedo con su resistente armadura Para decirlo sin rodeos, fue el enfrentamiento frontal de Ironia Babyson Hinshiwe Rival no era un idiota El ataque furtivo de Ferdon a los ojos de Rydon con su largo pico en este momento fue la elección más inteligente Todo el cuerpo de este tipo es una armadura dura y sólo los ojos son la parte más vulnerable Si el pico de Ferdon hubiera golpeado sus ojos justo ahora, incluso si Rydon fuera invencible Definitivamente no sería capaz de soportar un daño tan insidioso La segunda danza de espadas tomó más tiempo que la primera Pero bajo la protección de Rydon, Weaville completó con éxito la segunda danza de espadas Después de dos danzas de espada, el cuerpo de Weaville cambió aún más Su cabello se erizó como agujas de acero, lo cual era un fenómeno causado por las células musculares altamente activas La parte blanca de sus ojos estaba completamente cubierta de sangre inyectada Y con las pupilas verticales de color rojo sangre, sólo mirar a H hacía que la gente sintiera el impresionante tambor Mamá Tilde Weaville sintió el poder explosivo que provenía de todas las partes de su cuerpo y no pudo evitar gritar al cielo Dos danzas de espadas eran su límite En ese momento, su actividad y expansión muscular habían alcanzado una condición de competencia muy aterradora La danza de espada en Core no debía aumentar el ataque La fuerza muscular de Weaville ya no podía soportar la carga y definitivamente se desgarraría al instante ¡Crack! ¡Crack! Weaville levantó las manos y las garras de tres dedos chocaron ligeramente Con una mirada sedienta de sangre, miró al grupo de Pokémon que atacaban desde el frente Como Pokémon malvado, es cruel y astuta por naturaleza Aunque su personalidad ha mejorado mucho después de ser capturada por Hisoka, la naturaleza escondida en lo profundo de sus genes nunca desaparecerá Dos danzas de espada liberaron la naturaleza sanguinaria de Weaville que siempre había ocultado Casi sin esperar la orden de Hisoka, el cuerpo de Weaville se dobló ligeramente Lo cual es una acción subconsciente de todos los gatos al lanzar un ataque Estallido Solo quedaban tres garras profundas donde estaba Weaville hace un momento En un abrir y cerrar de ojos, su figura se había precipitado hacia la formación del oponente Enfrentándose a unos Pokémon frágiles y sin habilidades especiales Weaville, que había bailado con la espada dos veces, se precipitó hacia la formación como un tigre corriendo hacia un rebaño de ovejas y no tuvo enemigos en una ronda Un Vitrebel saltó y se preparó para usar Razor Leaz, solo para ver una sombra negra destellar frente a él, un puño con aire frío golpeó su cara Doble bonificación de daño, bonificación de daño cuando el atributo es el mismo Vitrebel ni siquiera emitió un gruñido miserable, voló hacia atrás una cierta distancia y se desmayó directamente Las garras de tres dedos se levantaron y cortaron de repente Weaville ni siquiera lo miró y recordó directamente a Brick Break y lo cortó de lado en la frente del pequeño puño que venía de Rodeo Uptacle Con un clic, una grieta se extendió en el pequeño puño cabeza de piedra Al ver esto, un sulipú quiso hipnotizar a Weaville con hipnosis Pero la pupila vertical roja inyectada en sangre lo fulminó con la mirada y sintió un miedo inexplicable que se extendía desde el fondo de su corazón El cuerpo de Weaville se volvió borroso y aparecieron doce clones idénticos y realistas en varios lugares del campo Ella utilizó doble teami, por un momento, el aire se llenó de habilidades abrumadoras y fuego concentrado en la cama Rayo, lanzallamas, haz de burbujas, pistola de agua, las innumerables habilidades de ataque aplastaron sucesivamente a todos los equipos dobles Pero no abandonaron a Weaville De repente, sulipú sintió que alguien le daba palmaritas en el hombro, miró hacia atrás y casi se desmayó Vio que el gato negro que sus compañeros de equipo deberían haber matado apareció detrás de él La boca de Weaville se curvó, revelando una sonrisa astuta, sus garras en alto, la luna negra brilló y la habilidad de probar el cuchillo callejero dejó directamente una marca profunda en el rostro de sulipú Plaf Sulip, que tiene el tipo psíquico, fue golpeado directamente en la cara por la habilidad oscura y murió casi instantáneamente, cayendo de bruces sobre el césped Que terrible es Weaville después de Sword Dance dos veces, tal vez solo los datos puedan describirlo One Sword Dance puede aumentar el poder de ataque de Pokémon en dos niveles La bonificación de ataque de un nivel es del 50% y luego se superpone linealmente Dos niveles de ataque aumentan en un 100% Después de Weaville Sword Dance dos veces, se incrementa un total de 4 niveles, es decir, un 200% Y el límite de 3 danzas de espada puede aumentar el ataque casi 4 veces Que aumento tan aterrador en igual cantidad El poder de ataque físico de Weaville llega a más 200% en la clasificación del gráfico de 6 dimensiones de Isoca En este momento, ella se enfrenta a estas turbas, y se puede decir que ser invencible es una leve pena En este tipo de gran combate cuerpo a cuerpo, las instrucciones del entrenador son realmente difíciles de transmitir a tiempo a los oídos del Pokémon Depende más de la capacidad de los Pokémon para luchar solos Los más de 30 entrenadores en los gimnasios casi yaskas y gritaron a gritos Todo tipo de comandos y órdenes hicieron que los Pokémon de su lado perdieran la compostura Un pequeño ratón vino del subsuelo Lulu estaba de pie a los pies de Isoca, sosteniendo la gran oveja de Isoca con sus pequeñas y delicadas manos blancas Isoca sonrió levemente, mostrando una mirada de comprensión Había estado en guardia contra los trucos sucios de esos bastardos No podían vencer a los Pokémon, pero podían matar primero a los entrenadores de Pokémon En ese momento, a menos de medio metro de Isoca, la hierba llana de repente se abultó Y un Pokémon que parecía un pangolín pero tenía más de un metro de tamaño salió del suelo Levantó sus afiladas garras y cortó a Isoca de frente Este es Sandslash, la evolución final de Sandreu Su espalda está cubierta de cerdas marrones y duras, lo que le otorga un poder de ataque mucho más allá del de Sandreu Este Pokémon es un experto natural en excavar Sigue las órdenes de su amo y se esconde bajo tierra Cuando encuentre una oportunidad, atacará directamente al entrenador del otro lado Sin mencionar matar al oponente, pero debe dejarlo herido y sin poder pelear nuevamente Silbido Las grandes garras de Sandslash cortaron el aire frente a él y descubrió que el objetivo de su ataque furtivo desapareció de la nada Sandslash se tocó la cabeza después de caer al suelo Con su coeficiente intelectual, no podía entender lo que pasó hace un momento Afortunado Tilde Chansey hizo un puchero enojado Este Pokémon que la atacó de repente la enojó mucho Chansey es un Pokémon muy íntegro y cariñoso Odia este tipo de Pokémon que ataca directamente a los humanos Afortunado Tilde Chansey sacó el huevo blanco redondo de su vientre y se lo arrojó a Sandslash Sandslash vio venir un objeto extraño y levantó sus grandes garras para cortarlo nuevamente En el momento en que el huevo blanco y redondo y las grandes garras de Sandslash se tocaron, se emitió una luz blanca brillante, y luego Auge El huevo blanco y redondo hizo un ruido fuerte y explotó al instante Fue como si una granada de alto poder explosivo hubiera explotado en la cabeza y la ola de aire abrasador volara directamente a Sandslash Como única habilidad de ataque de Chansey en la actualidad, Egg Bomb tiene una potencia nominal de 100 en la tabla de habilidades oficial de la Alianza No hay absolutamente ningún problema en decir que es una granada altamente explosiva Cero El huevo redondo en el bolsillo del vientre de Chansey tiene un valor medicinal muy alto y un alimento extremadamente delicioso cuando está de buen humor y feliz La habilidad hervido suave de Chansey debe combinarse con el huevo en su bolsillo para lograr el mejor efecto Dárselo a Pokémon heridos puede restaurar rápidamente la fuerza física del Pokémon Pero cuando se enoja, el interior del huevo cambiará y se convertirá en una granada bomba de huevo utilizada para atacar al enemigo Sandslash no perdió su capacidad de lucha después de ser lanzado, pero su cabeza estaba un poco mareada El ataque de Chansey es demasiado bajo, e incluso si la bomba de huevo tiene un poder de 100, es difícil causar un daño realmente grave al enemigo Y solo puede tener algunos efectos de hostigamiento y explosión El ataque furtivo falló, y Sandslash fue bastante inteligente y no volvió a buscar la figura de Isoca, sino que se dio la vuelta y se preparó para acabar para escapar Sin embargo, cuando la mitad de la cabeza de Sandslash entró en el agujero, una sensación de opresión vino de todas las partes de su cuerpo Y luego sintió que su cuerpo se aligeraba y fue sacado directamente del agujero Lulu usó confusión para atrapar a Sandslash frente a ella Para este culpable que quería atacar furtivamente a Isoca, ella no estaba preparada para mostrar misericordia en absoluto Abrió lentamente su mano derecha y rápidamente tomaron forma trozos de energía púrpura de hoja mágica Sandslash es un Pokémon de tipo tierra El daño que le infligió la hoja mágica de planta fue simplemente explosivo Wow tilde wow tilde El miserable gruñido de Sandslash se pudo escuchar por un rato ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Yash y Kaz se miraron y vieron cierto miedo en los ojos del otro Había un tigre delante y un lobo detrás No esperaban que la fuerza combinada de los dos gimnasios no tuviera la más mínima posibilidad de derrotar al otro De hecho, ni siquiera miraron qué tipo de personas eran sus discípulos del gimnasio Si más de treinta discípulos de gimnasio tuvieran la fuerza de entrenadores de élite Isoca se habría escapado sin decir nada, pidiendo calificaciones formales de gimnasio Una multitud de entrenadores novatos y algunos pequeños hooligans Con el gigante Ridon para mantener el campo, Lulu para proteger, Weavile para cortar la última fila Yash and Say para tratar, realmente pueden ganar con sus pies El hermano mayor es tan asombroso Nobita, que estaba observando la batalla en la ladera, mostró envidia También quería que 910 se convirtiera en un entrenador tan poderoso con sus Pokémon Para darles una lección a estos malos que intimidan a los residentes Zuneo, dijiste que deberíamos ir a adorar a este hermano mayor como maestro El gordo Fatiger estaba tan emocionado que no pudo evitarlo A los niños siempre les gusta adorar a los héroes Isoca se hizo cargo de dos gimnasios él solo, lo que lo convirtió en el héroe más poderoso de Fatiger Zuneo también fue conquistado por esta batalla, al menos ya no tenía hostilidad hacia Isoca En ese momento, los tres pequeños de Dark City estaban llenos de curiosidad por la profesión de entrenador Pokémon Señor Yash, no quiero el salario de este mes Este tipo es un monstruo Un discípulo de Yasguin recogió a su golpeado Venomot y se giró y corrió hacia el bosque Yo también, señor Kaz, tampoco quiero el salario de este mes Un discípulo de Kazguin recogió a Machop, que también estaba cubierto de cicatrices, y se escapó Todos, huyamos No hay necesidad de sacrificar las vidas de sus Pokémon por un salario tan pequeño Tan pronto como se gritó esta frase, junto con los dos desertores anteriores Muchos discípulos que originalmente dudaban inmediatamente tomaron una decisión, usaron la bola del tesoro para recuperar sus Pokémon que habían perdido su capacidad de combate, se retiraron y corrieron hacia el bosque La hierba que estaba hecha un desastre hace un momento de repente se quedó en silencio Los 34 discípulos huyeron, dejando solo a Kaz y Yas ¿Cómo podría ser leal un grupo de chusma comprada con dinero? Son buenos intimidando a la gente corriente sin armas, pero cuando realmente se encuentran con enemigos que pueden aplastarlos, estos pequeños hooligans corren más rápido que nadie Los dos comandantes estaban allí solos, y la brisa soplaba lentamente, lo cual era tan desolador Y Soka miró a las dos personas que todavía estaban aturdidas en la condición de competencia y gritó en voz alta ¿Ustedes dos, todos sus discípulos se han escapado, todavía quieren seguir peleando? Si toman la iniciativa de empacar e irse, puedo considerar no informar las cosas malas que ustedes dos hacen al asesor de la alianza Después de que salieron estas palabras, Kaz y Yas no tuvieron miedo, pero mostraron caras de enojo Kaz tenía mal genio e inmediatamente respondió Chico apestoso, no podemos convertirnos en el líder oficial del gimnasio de la alianza, así que no creas que puedes tener una vida fácil Electaboods, ten Direction Bolt Skitter, vamos también, excisor Cross Punch Los dos chicos parecían haber perdido la cabeza Y Soka sacudió la cabeza con impotencia, dio un paso atrás y agitó el brazo hacia adelante Ridon, Arm Punch Akilde Al oír la orden, Ridon corrió inmediatamente hacia adelante Con su peso, una vez que corrió, era como un tanque tijera a toda potencia Todo el suelo temblaba ligeramente, y el brazo gigante, que era tan grueso como la cintura de un hombre adulto, se movió horizontalmente con gran fuerza Puñetazo en el brazo es una habilidad de lucha con un valor de poder de hasta 100 Pero esta habilidad ejerce mucha presión sobre los músculos de los Pokémon Si la usas una vez, los músculos de todo el cuerpo se pondrán rígidos temporalmente, lo que reducirá su propia velocidad Sin embargo, los efectos secundarios de Arm Punch son simplemente una llovizna para el tamaño del cuerpo de Ridon, por lo que no hay necesidad de preocuparse por eso El brazo gigante barrió, haciendo que el Ectabuts, quien saltó al aire, no pudiera esquivarlo y fue empujado directamente hacia afuera El Ectabuts rodó por el suelo más de 10 veces, sujetándose el estómago con dolor, y rodó por todos lados La fuerza del gigante Ridon era asombrosa en sí misma, y con la mejora de la habilidad de puñetazo en el brazo Era un buen físico que no se desmayara en el lugar después de ser golpeado por un puñetazo El cuerpo de Skitet era relativamente flexible y agitó sus alas de insecto para evitar el golpe en el brazo que fue empujado Las hoces cruzadas atacaron a Ridon desde un costado, y el objetivo seguían siendo los ojos de Ridon Ridon ya había adivinado que el oponente haría esto, y los ojos eran la parte más vulnerable de su cuerpo Saltó con las piernas y realizó los pasos de boxeo que Hisoka le enseñó El enorme cuerpo se inclinó hacia adelante y evitó con éxito el ataque de Skitter Al mismo tiempo, la cola de más de 2 metros de largo azotó como un rayo El extremo de la cola todavía brillaba con un brillo metálico Ante cualquier tipo que quisiera atacarlo a escondidas, Ridon no se contuvo en absoluto Y utilizó directamente la cola de Oreburg para golpear la cintura de Skitter El fuerte azote hizo que Skitter se volviera como un trompo normal Voló por los aires y siguió girando en círculos Incluso después de caer al suelo, siguió girando Jazz no lo soportó y tuvo que sacar la Pokéball para recuperar a su Pokémon Las dos fuerzas principales cayeron y casi Jazz no estaban dispuestos a aceptarlo ¿Qué podían hacer? Ante la fuerza absoluta, todas las voces y estrategias son falsas De hecho, deberían estar agradecidos de que la ley de la Alianza, que siempre habían ignorado, los protegiera Si Hisoka no quería dejar una mala impresión en la futura tasadora, la enfermera Joy ¿Crees que estos dos cabrones que habían estado causando problemas durante tanto tiempo podrían salir indemnes de este simple cero, cero? Era un cazar recompensas, no un joven entrenador que aún no había vuelto a enfatizar su sangre Este día es un día que todos los residentes de Dark City podrán recordar para siempre Los dos gimnasios que los acosaron durante todo un año y les hicieron odiarlos profundamente finalmente van a salir Fuera, sal rápido, Dark City no te da la bienvenida Todos los residentes salieron corriendo de la casa, mirando a las dos personas indigentes que caminaban lentamente frente a ellos, con los ojos llenos de odio No dejes que te veamos otra vez Caz y Jazz no dijeron nada Los perdedores ni siquiera tienen derecho a hablar Sin embargo, no esperaban que los residentes de Dark City los odiaran tanto Parecía que mientras alguien tomara la iniciativa, estos residentes furiosos podrían apresurarse y golpearlos El segundo mejor gimnasio del mundo Por supuesto, ahora debería llamarse Dark Game La ley de la alianza estipula claramente que los gimnasios oficialmente reconocidos deben llevar el nombre de la ciudad local Es decir, cuando no eres un gimnasio oficial reconocido por la alianza Queda enteramente en manos del propietario del gimnasio decidir qué nombre utilizar Luego de convertirse en un gimnasio oficial reconocido por la alianza No importa cuál sea el nombre anterior, se debe cambiar al nombre de la ciudad local En el salón principal del patio trasero, Isoka y una enfermera Joy con una cazadora gris estaban sentados en los dos extremos de la larga mesa Aunque la apariencia de esta enfermera Joy con una cazadora es exactamente la misma que la de las enfermeras Joy que he visto antes El temperamento que revela su cuerpo es completamente diferente La enfermera Joy siempre ha dado a la gente una especie de imagen de ángel blanco y apacible, como una brisa primaveral En cuanto a esta, sus cejas rosadas están recortadas muy finas y largas, y ligeramente inclinadas hacia arriba Lo que da a la gente una sensación de producción El templo está lleno de heroísmo decidido Solo por su apariencia, Isoka supo que esta enfermera Joy no era alguien con quien meterse La enfermera Joy miró al chico guapo de enfrente con una cara seria y dijo palabra por palabra Estos días, mi hermana en Ciudad Arcoiris me ha llamado mucho Ella dijo que hay un chico muy bueno que quiere competir por el gimnasio oficial en Dark City y me pidió que le diera una oportunidad Shisuo sonrió gentilmente y no dijo nada más La enfermera Joy continuó He comprobado tu información Aunque eres un cazarrecompensas, no tienes antecedentes de haber cometido ningún delito Un niño de un orfanato puede aprobar el certificado de trabajo de entrenador de élite de la alianza a esta edad Lo que es suficiente para demostrar tu excelencia Gracias Shisuo sonrió Enfermera Joy, primero como algo de fruta No es necesario, interrumpió Joy con un gesto de la mano Pero no seas demasiado orgulloso Sé lo que hicieron Kaz Gim y Yas Gim Después de lo que pasó, no están calificados para convertirse en gimnasios oficiales Pase lo que pase, pero tu comportamiento de pelear con ellos en privado también está mal Shisuo descubrió por primera vez que cuando una mujer se pone seria Sus interminables palabras realmente pueden hacer que la gente colapse Esta es la licencia oficial de gimnasio emitida por la alianza Enviaré su información a la alianza Dentro de unos días, la alianza enviará algunas fotografías Son los diseños de insignias del Dark Gim Solo puedes elegir una de estas imágenes como tu insignia de gimnasio Recuerda que no tienes derecho a diseñar tu propia insignia Esta tasadora de la alianza, la enfermera Joy, llegó rápidamente y se fue rápidamente Por su expresión y tono, Isoka se dio cuenta de que la enfermera Joy no tenía una buena impresión de él Si no quedara solo un gimnasio en Dark City, tal vez la calificación del gimnasio oficial aún estaría llena de variables Esta chica tiene una personalidad fuerte y no tolera la arena en sus ojos Isoka ha vivido dos vidas, entonces como podría no ver los pensamientos de la otra parte Es obvio que Kurama tiene buenas intenciones pero ha hecho cosas malas Por favor, la enfermera Joy de Rainbow City ha estado pidiendo ayuda, pero le ha dado a la otra parte la ilusión de una puerta trasera Todo está arreglado Ahora el gimnasio de Isoka se ha convertido oficialmente en el dúo décimo gimnasio oficial de la alianza de canto Dark City está ubicada en una zona remota y tiene una economía atrasada Pocos entrenadores venderían a esta ciudad, aunque después de que se estableciera el gimnasio oficial La popularidad definitivamente sería mayor que antes Los gimnasios oficiales pueden impulsar la economía de la ciudad Y es en base a esta consideración que Allianz decidió darle a Dark City las calificaciones de 10 gimnasios oficiales para impulsar la economía local Debido a que muchos entrenadores con fuerza insuficiente tienen la mentalidad de recoger fugas Piensan que los gimnasios recién inaugurados no deben ser fuertes, por lo que pueden venir aquí para obtener una insignia primero De todos modos, siempre que obtengas 8 insignias, puedes participar en la conferencia anual de Indigo Plateau A nadie le importa que insignia de gimnasio obtengas ni si el gimnasio es fuerte o débil ISO está seguro de que después de que se diseñe la insignia del gimnasio oscuro y se anuncie oficialmente la información del dúo décimo gimnasio oficial en el sitio web oficial de la alianza Estará ocupada durante más de un mes Bueno, el próximo mes, todavía le quedan más de 500 W, que puede usar para comprar algunos materiales medicinales valiosos, incluido equipo de entrenamiento Y Soka necesita mejorar la fuerza del equipo y las batallas en equipo entre ellos En el juego anterior con Kazim, el gran combate cuerpo a cuerpo en el gimnasio ya parecía ser aplastado por él Pero de hecho, muchos enlaces en el medio no se hicieron bien y no fueron lo suficientemente delicados Cuando se enfrenta a un grupo de chusma, puede ser invencible Pero qué pasa si ese día el rival es reemplazado por un maestro con igual fuerza o incluso más fuerte que él Después de cada batalla, la autorreflexión es algo que Soka debe hacer El gran tumulto de ese día también fue capturado por el dron Falcon escondido en el aire con una cámara de alta definición Cuando Soka esté libre, abrirá su portátil y verá el vídeo de la batalla para analizar como tercero la situación del día Donde lo hizo bien y donde todavía hay una brecha Soka miró como la espalda de la enfermera Joy se alejaba gradualmente Y justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta y regresar al gimnasio Descubrió que un bosque de bambuno muy a la derecha temblaba ligeramente Era obvio que este temblor no podía ser causado por el viento Salga Y Soka miró las nalgas medio expuestas con una sonrisa y dijo Oye, tu trasero está medio expuesto, ¿por qué te escondes? Lo odio Con un grito, la andó, que vestía el mono verde del gimnasio Yas y una gorra Salió del bosque de bambú con la cara roja Hoy no llevaba el mono verde, sino que se puso una falda vaquera Una camiseta de cuello alto negra de manga corta y su cabello largo que originalmente le caía sobre los hombros Estaba atado en una cola de caballo y atado con una diadema plateada Llevando un par de zapatos de lona rojos y blancos, la andó trotó y se inclinó profundamente frente a Shisuo Maestro Shisuo, quiero unirme al gimnasio oscuro Esperar Shisuo hizo un gesto con la mano y dijo ¿Qué le pasa a tu atuendo? No es hermoso Lando se dio la vuelta y dijo con orgullo Esto está hecho especialmente para mí Basado en lo que usó el maestro cuando luchó contra Yasgim y Kazgim ayer Y esta diadema, Yasgim paga muy poco Solo puedo comprar una plateada La diadema hueca de plata esterlina como la del maestro es demasiado cara Maestro Shisuo, por favor acépteme como su aprendiz Lando se arrodilló en el suelo, puso sus manos sobre sus rodillas, inclinó su cuerpo y dijo sinceramente Verás, tu gimnasio ahora está oficialmente reconocido por la Alianza Pero ahora eres el único en el gimnasio, lo cual es muy inconveniente Puedo cocinar, limpiar, ayudar al maestro a lavar la ropa y podar flores y plantas ¿Cuántos años tienes este año? Shisuo no le respondió directamente Sino que le preguntó la edad a Lando Stepanie también supo aprovechar la situación Inmediatamente se puso de rodillas al lado de Isoka y le dijo Tengo 15 años De la misma edad que yo, susurró Isoka La miró y retiró el brazo que tenía sobre la espalda No necesito un masaje ¿Tus familiares están de acuerdo en que puedas unirte al gimnasio? No tengo familia Crecí en un orfanato Lando se rascó la nuca y se rió Puedo tomar mis propias decisiones Maestro, su actuación de ayer fue increíble Eres el entrenador Pokémon más increíble que he visto desde que era un niño Isoka hizo un gesto con la mano para evitar que Landoa durara a chatel y dijo con voz profunda Puedo darte una oportunidad, una pasantía de un mes, durante la cual no recibirás ningún salario Solo te proporcionaré tres comidas y alojamiento Durante este mes no eres considerado mi discípulo, pero debes seguir mis palabras como órdenes y no puede haber ningún veto Al oír esto, Landoa sintió vigorosamente y dijo solemnemente Entiendo, todo esto es una prueba del maestro Definitivamente me desempeñaré bien durante esta pasantía de un mes y no los decepcionaré El día siguiente Las cinco y cuarto de la mañana Levantarse Déjame dormir un poco más, todavía está muy oscuro, Lulu, te lo dejo a ti, enséñale a levantarse Shisuo no dijo ni una segunda palabra de tonterías, simplemente empujó la puerta y salió En el tranquilo segundo dormitorio, se podía escuchar vagamente la ligera respiración de Landoa Lulu miró la figura dormida en el tatami con una sonrisa juguetona en su rostro Levantó ligeramente su mano derecha y la figura se elevó lentamente en el aire bajo el control de confusión y ¡ah! Un grito estridente llegó desde el segundo dormitorio Patio delantero, campo de entrenamiento Ridon, Weavile y pusieron sus manos detrás de sus espaldas y se pararon firmemente en el suelo de piedra azul en una postura militar ahorcajadas El sol aún no había salido y el aire fresco y húmedo exclusivo de las primeras horas de la mañana soplaba lentamente Se oyó un ruido de pasos nerviosos detrás de él Shisuo miró su reloj y dijo con frialdad Llegó quince minutos tarde Has olvidado lo que te dije ayer Maestro, lo siento Lando todavía vestía la ropa hecha especialmente desde ayer Con la cara roja, se acercó paso a paso al lado de Shisuo y dijo con cuidado Estaba demasiado emocionada anoche, así que accidentalmente dormía hasta tarde No hay razón Sin siquiera mirarla, Isoka señaló hacia donde estaban Weavile y Ridon y gritó Sal de ahí Sí Lando se sobresaltó y rápidamente trotó hacia el lado de Weavile, imitando su postura, con las piernas separadas y las manos detrás de la cintura en una postura militar ahorcajadas Al mirar al gato negro que estaba a su lado y que había sido tan poderoso en las llanuras hace unos días, los ojos de Lando estaban llenos de envidia La figura invencible que arrasó con más de treinta Pokémon dejó una profunda impresión en su corazón para siempre ¿Cómo deseaba tener un Pokémon tan poderoso? Te lo repetiré otra vez Shisuo levantó su dedo índice y dijo palabra por palabra Mis palabras son órdenes, por supuesto que puedes negarte, la puerta está detrás de ti Si quieres quedarte, no hay ningún motivo Levántense mañana a las cinco de la mañana y reúnanse en el campo de entrenamiento Si llegas tarde, te echarán ¿Lo entiendes? Comprendido Más alto, no te escuché Entendido, esta vez, Lando estaba gritando a todo pulmón, y su rostro se puso rojo debido al exceso de fuerza En su vida anterior, Shisuo había sido un estudiante destacado en matemáticas Después de graduarse, se incorporó a una empresa extranjera Más tarde, inició su propio negocio y creó una empresa Lo que más odiaba eran las personas que no eran puntuales Porque hacer perder el tiempo a los demás equivale a robar dinero y matar Es ridón Aunque es un poco más grande y el color es diferente, deberías poder reconocerlo Deberías llamarlo hermano mayor Shisuo señaló a las dos mascotas y las presentó En cuanto a ella, su nombre es Weavile, deberías llamar la hermana mayor Landu quiso protestar, porque era demasiado incómodo llamar a dos Pokémon mayores Pero recordó lo que Hisoka había dicho antes Mis palabras son órdenes, no tienes derecho a vetar, solo puedes obedecer Mayor Mayor A tilde Mamá tilde Ridón y Weavile gritaron cada uno en respuesta a la hermana menor Hisoka pudo ver un indicio de adaptación en el rostro de Landu, por lo que agregó Mis Pokémon son mi familia y mis amigos, y a mis ojos, su estatus es mucho más bajo que el de ellos El rostro de Landu estaba un poco avergonzado, como si alguien hubiera detectado su mente Empieza a las 5 en punto todas las mañanas, corre 20 vueltas alrededor del gimnasio y desayuna a las 7 en punto Después de que Hisoka terminó esta frase, salió corriendo primero por la puerta del gimnasio Ridón dio pasos pesados y corrió tras él Weavile se puso el anillo mecánico de gravedad hecho a medida para él Colocó los brazos a ambos lados de sus muslos y pasó corriendo junto a Ridón, siguiendo de cerca a Hisoka Espérame Al ver que las tres figuras se alejaban, Landu gritó ansiosamente y las siguió con dos piernas largas y delgadas Y su cola de caballo azul se balanceaba de izquierda de derecha mientras corría Chansey y Lulu se quedaron en el gimnasio para cuidar la casa De Zhao, no necesitaban hacer este tipo de entrenamiento para correr largas distancias Lulu usó confusión para flotar hasta la ubicación de la cocina en el patio central Ella quería preparar el desayuno para Hisoka y Weavile hoy Afortunado tilde Chansey la siguió con su cuerpo redondeado Últimamente le gustaba cocinar Instaba a la pequeña cocinera Lulu para que le enseñara a cocinar todo el día y la recompensa era un huevo cada día Los huevos que Chansey tenía en su estómago no sólo eran deliciosos, sino que también tenían un alto valor nutricional Incluso los huevos hervidos son tan fragantes que hacen que la gente babee Si se les agregan algunas hierbas y se hierven para convertirlos en huevos medicinales, son realmente un tónico Después de que Hisoka consiguiera a Chansey, no sólo agregó un médico al equipo También puede disfrutar de un huevo medicinal todos los días para nutrir su cuerpo La radiación energética de las gemas de siete colores estimula la actividad celular y, con el ejercicio diario, su estado físico se vuelve cada vez más fuerte 7. La camisa negra de manga corta y cuello alto de Lando ya estaba completamente empapada No volvió a correr en la última vuelta, sino que se movió lentamente Pensando en lo que acaba de decir Hisoka, si no terminaba 20 vueltas antes de las 7 en punto, el desayuno sería cancelado Me levanté a las 5 y después de correr 20 vueltas tenía tanta hambre que me puse a llorar Se puede decir que la condición física de las personas en este mundo es relativamente buena No es fácil para una chica de 15 años correr 20 vueltas Hisoka y Weaville terminaron 20 vueltas hace una hora Aunque Ridon es enorme y no corre rápido, tiene suficiente fuerza física 20 vueltas son sólo un calentamiento para él Las terminó hace 30 minutos El desayuno es bastante rico Un trozo de bistec frito a 7 décimas de su punto cocido Con un poco de sal espolvoreada uniformemente sobre la superficie de la carne Y un poco de color rosa brillante mezclado con la carne dorada Hace que el apetito de las personas aumente a primera vista Lulu cocinó al vapor el huevo de la suerte aportado por Chansey con hierbas medicinales durante una hora Y los ingredientes medicinales se integraron completamente en el huevo de la suerte Que era del tamaño de un huevo de avestruz Córtalo con un cuchillo y apareció la yema dorada Y también había un fragante aroma a medicina mezclado con un toque de miel dulce Agregue una taza de leche nutritiva hecha con leche en polvo Miltank y se puede decir que el desayuno de Shishuo es demasiado rico La leche de vaca de Miltank El huevo de la suerte de Blisey Filete frito con costillas o ayú de primera Ridon tiene un gran apetito Por lo que su alimento básico son cubos energéticos concentrados Elaborados con salad berry y algunos materiales auxiliares Unos 10 cubos de energía concentrada del tamaño de la uña del pulgar pueden reponer su consumo durante una mañana Además, este tipo es muy ávido de carne Para complementar la proteína de Ridon, Luluas o una pierna de res para él La comida de Weaville es similar a la de Isoka Una taza de leche de Miltank, un filete y algunos cubos de energía hechos con wiki berry para Pokémon malvados Como dice el refrán, 30% entrenamiento, 70% comida Si quieres que la fuerza de Pokémon mejore rápida y constantemente, y se desarrolle mejor El entrenamiento especial a ciegas no tendrá mucho efecto Y el aporte nutricional habitual en todos los aspectos también es la clave Combinado con un entrenamiento científico y específico Solo así los Pokémon podrán progresar mejor y no dejarán lesiones ocultas en el cuerpo por algunas razones Maestro, he vuelto Una voz débil, en este momento, Lando es como si lo hubieran sacado del agua Ella se ha quitado la diadema plateada que imita a Isoka Y su cabello está esparcido detrás de su espalda, luciendo muy avergonzada Tan pronto como llegó al pabellón, Lando ya no pudo sostenerse y cayó al frío suelo con un ruido sordo, tarareando cómodamente Shisuo miró su reloj, 6, 59 puntos, asintió con una sonrisa y dijo No está mal, no vuelves a llegar tarde Lulu, prepárale un desayuno Lulu miró el suelo mojado limpiado por el sudor de Lando y sus párpados saltaron Este era el lugar que ella y Chansey acababan de limpiar por la mañana Delicioso, delicioso, nunca he comido un arroz con cerdo asado tan delicioso Lando sostenía un gran tazón de arroz, como un fantasma hambriento reencarnado, mientras los palillos se metían desesperadamente en la boca Se vertió una capa de salsa de carne de color marrón oscuro sobre el arroz blanco como la nieve, que olía particularmente fragante, un huevo frito y un trozo grande de cerdo asado Era mucho menos nutritivo que lo que comían Shisuo y sus amigos, pero fue suficiente para saciarlos Hay que saber que la carne en este mundo es muy cara Las familias normales solo pueden comer una o dos comidas a base de carne a la semana, y la mayor parte de la carne es pescado La carne de res y de pollo solo pueden ser consumidas en restaurantes por familias adineradas Después del desayuno, habrá una hora de descanso y el entrenamiento formal comenzará oficialmente a las 8 en punto todos los días Y Soka es una persona a la que le gusta la planificación de datos Utilizará las 24 horas de cada día de forma razonable Al mismo tiempo, también prestarán atención a la combinación de trabajo y descanso Los Pokémon son como las personas El entrenamiento a largo plazo hará que se sientan irritables y cansados En ese momento, necesitan relajarse y jugar juntos Esto no solo cultivará sentimientos mutuos, sino que también hará que los Pokémon sean más flexibles En futuras operaciones de mando Lando se dio una ducha fría durante el descanso de una hora y se puso otra vez una camiseta blanca de manga corta Su pecho desarrollado hacía que la camiseta de manga corta se abultara y sus pantalones todavía estaban en una falda de bebé Ella caminaba con curiosidad por el campo de entrenamiento, mirando el enorme equipo de entrenamiento y exclamando de vez en cuando Debido a que el ridon de Isoka es mucho más grande que sus padres, si desea encontrar equipo de entrenamiento y equipo para él Debe buscar un comerciante que lo solicite El grupo de industria pesada de la compañía Shilfu recibe pedidos en esta área Shishuo ha realizado muchos pedidos a ese Heavy Industry Group, por lo que también es un antiguo cliente Sus pedidos son siempre el primer lote que completa el Heavy Industry Group Grandes sacos de arena hechos de materiales compuestos de cuero de primera calidad, equipos de fuerza para brazos de aleación de titanio, barras simples y dobles de acero puro, sala multifuncional de esquiva y golpe Todo este conjunto de equipos de entrenamiento le costó a Shishuo casi 1 millón de yuanes En el pasado, debido a la falta de un lugar adecuado y estable, Shishuo nunca había estado dispuesto a gastar mucho dinero para comprar un buen equipo de entrenamiento Pokémon Ahora que tiene este gran ojo como base, finalmente puede hacer un buen trabajo en esta instalación ¿Tienes tu propio Pokémon? Shishuo jugó con las barras simples y dobles unas cuantas veces, saltó de ellas, se frotó las palmas y miró a Landó, que todavía deambulaba Sí, tengo dos Pokémon Landó trotó y sacó dos bolas Pokémon rojas y blancas con un poco de pintura desprendiéndose de su riñonera Esta es la bola Pokémon más común y barata, pero el precio de mercado sigue siendo de mil monedas de la alianza El salario mensual de una guía de compras ordinaria en un centro comercial es de unas 5 mil monedas de la alianza y el precio de una pelota ordinaria le costará casi una quinta parte de su salario Por ejemplo, Isoka suele utilizar una ultra bola amarilla y blanca, que cuesta 15 mil monedas de la alianza, 15 veces el precio de una bola normal Por supuesto, la calidad es mucho mejor que la de una pelota normal, con más espacio y más cómoda para que vivan los Pokémon La dureza de la ultra bola es comparable a la de las aleaciones ordinarias y no producirá grietas incluso si se arroja desde un edificio de 20 pisos Salid, amigos míos Landó arrojó sus dos gastadas Pokébolas rojas y blancas ¡Bang! ¡Bang! El sonido único de una bola Pokémon abriéndose, dos luces blancas comenzaron a cambiar de forma en el suelo y cuatro alas transparentes de un metro de altura con patrones intrincados en su espalda aparecieron por primera vez en el aire Las alas del insecto se agitaron a gran velocidad, emitiendo un zumbido Un par de brazos con forma de lanza y una feroz y aterradora púa venenosa gigante en la cola amarilla y negra Este gran Pokémon abeja venenosa se llama Bedril Bedril es la evolución final de Weedle y es un Pokémon de tipo bicho muy común en los bosques de la región de Canto Son buenos en el combate grupal Lo más temido por los entrenadores cuando viajan por el bosque es provocar accidentalmente a un grupo de Bedrills Estos frentes venenosos gigantes son muy vengativos y, una vez que accidentalmente ingresas a su territorio, te perseguirán todo el tiempo Usa tu poderosa fuerza para derrotar al grupo de Bedril o salta al agua para salvar tu vida Si no tienes ninguno de los dos, lo siento, en la lista de entrenadores que murieron accidentalmente durante un viaje que publica la Alianza Canto cada año Hay bastantes que fueron asesinados por grupos de Bedril Jadear con un sonido nítido de caballo relinchando, el Pokémon que apareció esta vez hizo que los ojos de Isoka se iluminaran Este es un caballo con una melena de fuego ardiente Pokémon Ponita es un Pokémon relativamente raro Vive principalmente en llanuras, valles y prareras, y el entorno geográfico de la región de Canto está compuesto principalmente por bosques y humedales Por lo tanto, Ponita no es un Pokémon muy popular Ponita tiene un aspecto muy atractivo y mide más o menos lo mismo que Bedril, alrededor de un metro Este Pokémon es muy leal a su dueño al igual que Growlite, y solo reconoce a un entrenador en su vida Tiene un carácter fuerte y está lleno de perseverancia Su evolución Rapidash es muy poderosa En la antigüedad, Rapidash solía ser utilizado como montura por los nobles caballeros de la región de Canto Por ello, en su día fue popular entre los entrenadores a los que les gustaban los Pokémon de tipo fuego Ten cuidado Lando no pudo evitar gritar cuando vio que Isoka se acercaba para tocar la cabeza de Ponita Ponita siempre está alerta cuando se enfrenta a extraños Un comportamiento tan imprudente puede quemar fácilmente la melena llameante de Ponita en su cabeza Isoka no tocó la cabeza de Ponita directamente como Lando imaginaba Sino que llevó su mano a la boca de Ponita y abrió la palma Nueve objetos negros en forma de bloques se colocan en la palma de Hinchen Estos son los restos de la fabricación de cubos de energía y algunos trozos pequeños Hechos nuevamente con algunos materiales auxiliares medicinales sobrantes Isoka normal se utiliza como refrigerio para que los Pokémon lo coman y jueguen Ponita se adelantó y lo olió primero Y una fragancia que nunca antes había olido corrió hacia su nariz Susurro, Ponita hizo un sonido agradable Entrecerró los ojos, enterró su cabeza en la palma de Isoka Y comenzó a comer estos pequeños trozos en pequeños bocados Al alimentar a los caballos, debes abrir la palma de la mano Debido a que los caballos tienen molares largos y sus dientes se retraen cuando comen Es fácil que los muerdan si los alimenta directamente con las manos Lando nació en un orfanato como Isoka, pero esta niña no tiene educación y no conoce ningún conocimiento profesional que le enseñan los profesores del orfanato Simplemente sale a jugar todo el día No es fácil tener su propio Pokémon, pero no tiene dinero para comprar buena comida Pokémon Para ahorrar dinero, va a menudo al bosque a recoger frutas silvestres Es fácil alimentar a Beedrill Solo tienes que comprar un poco de miel y triturar algunas flores o pétalos con fruta para alimentarlo Pokémon como Ponita no pueden permitirse comida especial ni cubos de energía Pokémon Por lo que solo pueden ir a los pastizales a cortar hierba fresca para alimentarlos Por supuesto, estos alimentos solo son suficientes para alimentarlos Si quieren hacer algo o crecer bien, olvídenlo Esta es la primera vez en la vida de Ponita que come una comida tan deliciosa Por lo tanto, incluso cuando Isoka tocó su cuerpo, excepto por un resoplido al principio, no hizo nada radical La palma de la mano se deslizó suavemente sobre la melena de fuego ardiente Cuando Ponita no tenía intención de atacar, estas melenas de fuego eran como seda cálida y se sentían muy cómodas Tilanda, que estaba de pie, no podía cerrar la boca Se había quemado con esas melenas de fuego cuando sometió a Ponita por primera vez ¿Por qué un extraño que la vio por primera vez pudo tocarla sin sufrir daño alguno? Los músculos de la espalda de Ponita estaban un poco flojos, lo que demostraba que la ingesta de proteínas era insuficiente ¡Qué aguda era la vista de Isoka! Este Ponita todavía estaba de buen humor, pero era evidente que estaba desnutrido Un caballo no puede comer solo hierba Si no tienes dinero para comprar raciones especiales para Pokémon de fuego, puedes centrarte en algunas Triturar huevos y soja juntos y verterlos en hierba fresca Este método ancestral puede compensar por completo la nutrición que Ponita necesita después de correr violentamente Cero En el campo de entrenamiento, Ridon se apoyaba en el ladrillo con una mano, haciendo flexiones, mientras un plato con mancuernas de media altura sobre su espalda estaba presionado con 400 kilogramos claramente escrito en él Weaville estaba en la sala multifuncional de evasión y ataque, que era un dispositivo de entrenamiento al aire libre a gran escala Podía ajustar automáticamente la intensidad del golpe y las paredes circundantes eran magnéticas Isoka presionó el botón del interruptor en su mano y vio pedazos de platillos voladores volando hacia Weaville desde todas las direcciones de la sala de impacto El cuerpo de Weaville estaba ligeramente inclinado y sus ojos seguían moviéndose de izquierda de derecha de 10 frecuencias altas Un platillo volador trajo un fuerte viento y golpeó el hombro izquierdo de Weaville El par de orejas prominentes de Weaville temblaron levemente, y su mano derecha de repente atacó como un rayo, alcanzando directamente su hombro izquierdo y agarrando el platillo volador que estaba atacando Tres platillos voladores más se dispararon al frente a gran velocidad, y Weaville arrojó el platillo volador que tenía en la mano e inmediatamente se volcó, y al mismo tiempo, su mano izquierda cortó el platillo volador de la izquierda Por un tiempo, fue difícil ver a simple vista los movimientos específicos de Weaville, apenas se puede ver una sombra negra en esta sala de ataque Agilidad, los pedazos de ovnis son abrumadores, las paredes circundantes tienen fuerza magnética para atraer a los ovnis que los golpean Y luego golpearlos de nuevo